Bueno, pues ya estamos aquí. Ya hemos llegado un día más en este martes, martes 20 de octubre. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos aquí a La Janda de Cerca. Gracias, como siempre, por estar con nosotros un día más. Gracias por estar conectados a través de la TDT, a todos los que nos estáis viendo a través de nuestro canal en la televisión, en Chiclana, en Conil, en Bejer, en Barbati y en otros muchos puntos más de esta provincia de Cádiz. Y, por supuesto, gracias a todos los que estáis conectados a través de Red Jam en la plataforma de fibra óptica a través de Tuya conil Televisión. Y los que estáis ahí en las redes sociales, nos veáis a la hora que nos veáis. Gracias, de verdad, por estar ahí en un día en el que hoy vamos a seguir hablando del cáncer de mama en esta semana importantísima, sobre todo para crear conciencia de la necesidad de trabajar en esas pruebas preventivas. Además, también hoy vamos a estar muy pendientes de otras cuestiones, como puede ser la solidaridad de tantísima gente que ayuda sin nada a cambio. Hablaremos de Cruz Roja y estaremos también hablando hoy de cultura con el delegado provincial de cultura, Antonio González, que nos visitará dentro de un rato. En el programa de hoy vamos a tener música, música de la buena, no se lo pueden perder porque tenemos un artista que, desde luego, os va a dejar boquiabiertos con su voz y con un nuevo tema que está presentando en toda España. Además, hoy, como siempre, información, noticias y muchas cosas que nos mandan al 661-8181-78. La línea de WhatsApp que ya pueden utilizar, ya saben que solo escaneando ese código que tienen ahí en pantalla van a entrar directamente en el WhatsApp y si no, nos guardan en la agenda como hace todo el mundo y hablan con nosotros a través de esta línea, línea mágica que nos ayuda a estar un poquito más cerca de todos ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, como he dicho, pero lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es irnos hasta Conil de la Frontera, donde va a estar y ya está nuestro compañero Alberto Ayuso para hablarnos de algo tan importante como son esas pruebas preventivas, esas pruebas que nos ayudan a detectar con tiempo el cáncer de mama. Un cáncer que, pues hay que decir que se diagnostica uno cada 15 segundos y es gracias a la técnica y gracias a toda la inversión en investigación, es uno de los cánceres con más probabilidades de curación. Pero a pesar de todo, las probabilidades dependen de su detección precoz. Bueno, para ello, la Asociación Conil contra el Cáncer, unida a la clínica, al Centro Médico San Sebastián, pues han puesto en marcha una campaña, una campaña preventiva que vamos a conocer con nuestro compañero Alberto, que está en Conil de la Frontera. Adelante. Pues así es, Guillermo, nos hemos venido hasta el Centro Médico San Sebastián en Conil de la Frontera para hablar de una campaña muy importante que se realiza, pues como ya es costumbre, cada año y por esta fecha. Porque como bien sabes, ayer lo estuvimos hablando, ayer se celebró el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente del cáncer de mama y de una campaña precisamente para prevenir, para evitar ese cáncer y, por supuesto, para cogerlo a tiempo en caso de que cualquier persona, pues, sufra esta enfermedad. Y para hacerlo y para hablar de esta campaña, vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, con la Asociación Conil contra el Cáncer, Pati Ramírez, su presidenta, tenemos a Alejandra Salas, enfermera de la Asociación, y Grisela López, que es la doctora del Centro Médico San Sebastián, que nos va a hablar un poco también, pues, del tema sanitario, ¿no?, de esas ventajas que tiene él, la prevención y, por supuesto, el coger el cáncer de mama a tiempo. Vamos a hablar antes que nada, Pati Venterra, que es que hemos muerto, ¿ve, Pati? Tenemos las mascarillas, lo tenemos, lo estamos cumpliendo con las medidas de seguridad. Pati, antes que nada, ¿cómo se ha vivido el día de ayer? Pues, mira, fue un día muy intenso, estuvo muy bien, no había mucha influencia de gente porque era un lunes, y los lunes la plaza de Abasto, donde teníamos puesta nuestra mesa, estaba, la mitad de los puestos estaba encerrado, pero la verdad que la gente colaboraba muchísimo, los negocios también, estuvimos muchas repartiendo con las huchas y poniéndolos las citas por las calles, y muy bien, estuvo muy bien, todavía no me he hecho recuento, pero las huchas estaban bien. El pueblo de Coril que siempre es así de solidario, ¿no?, que es generoso. El pueblo de Coril. Siempre, siempre, la verdad es que nuestro pueblo, cada vez que pedimos algo, se encuentran con nosotros, con nosotros y con todas las asociaciones, porque en verdad son todas las que están, por todas, y ahora como nos ha tocado vivir lo que nos ha tocado vivir este año, pues, creo que pensábamos que va a ser menos influencia de gente ayudándonos, pero no, no, han estado muy bien, muy bien. Aquí, un año más que se vuelve a realizar esta campaña, que es tan importante, ¿no?, aquí junto al Centro Médico San Sebastián. Pues sí, ya de ahí lo está por año, y esto es muy importante, porque la redención es uno de los principales factores que tenemos, y animamos que se animen a preguntar y que quieran hacer y hacérselas. La información es fundamental, ¿no? Fundamental, ante todo. Vamos a hablar con Alejandra, con la enfermera de la asociación. Alejandra, cuéntame, esta campaña que se vuelve a poner en marcha otro año más y que lo que persigue es eso, ¿no?, el detectar el que si hay alguien que sufra esta enfermedad, por desgracia, cogerla a tiempo. Exactamente, eso es lo que nosotros pretendemos, que siempre la prevención sea la mejor baza con la que juzguemos, y para eso, pues, como ha dicho Paqui, por el próximo año consecutivo, estamos con esta campaña, en nuestra asociación, con el Centro Médico San Sebastián. Ocho años que ya es nada, ¿no?, haciendo esta campaña. ¿Cuántas personas habrán dado gracias a venir a hacerse esa revisión? Millones, millones, muchísima gente, muchísima gente. No sé exactamente el número, pero muchísima. Alejandra, esta campaña, que se lanza desde la asociación junto con el Centro Médico, tiene además ventaja para los socios y socias de la asociación. Exactamente, los socios y socias de la asociación, que entren dentro del criterio facultativo para hacerse una mamografía, cuentan con un descuento, para que sea más asequible hacerse las revisiones. También, desde el Centro Médico, pues, se apoya esta iniciativa, como no puede ser de otra manera, destacando esa importancia. Exactamente, el Centro Médico, ahora mismo que es primordial en esta campaña que realizamos todos los años. Vamos a hablar, 20 por aquí, Grisela, la doctora del Centro Médico. Hemos hablado un poco con la asociación, las ventajas de esta campaña y que es importante, Grisela, la prevención, ¿no?, de cara a detectar ese cáncer de mama. Sí, claro, el cáncer de mama es fundamental, es decir, la prevención y la detención precoz, ya que es el cáncer más frecuente, o sea, es el tipo de cáncer más frecuente de la mujer y, claro, la detención precoz es fundamental para que no haya complicaciones y, a pesar de ser una enfermedad cancerosa, puede tener cura si se previene y tiene un diagnóstico precoz. Además, cada vez, por suerte, son más las personas, las mujeres que sufren ese cáncer y que salen airosos de esa batalla, cada vez son más las guerreras que ganan la batalla al cáncer. Claro, también el programa es muy estricto y vigilando desde una atención primaria, ginecológica, vigilando los factores de riesgo en cada mujer, claro, hay una prevención muy buena. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que tiene que tener una persona, una mujer en este caso, en el que tenga que empezar a pensar, oye, tengo que ir a revisión, porque debería de ir, toda mujer debería de ir asiduamente a hacerse la revisión, pero esos factores de riesgo donde la enfermedad ya es un porcentaje más alto el que afecta, ¿cuáles son esos factores? Bueno, los factores de riesgo hay muchos realmente, pero bueno, empezando por el sexo, el sexo femenino, la edad avanzada, ¿vale? La raza cáustica, otros como la menopausia tardía, primer embarazo, ¿vale? No dar lactancia materna, ¿vale? Que es fundamental, como fumar, no tener hábitos alimenticios saludables, es decir, antecedentes patológicos familiares de cáncer de mama, eso es muy importante, ¿vale? Y bueno, ya el autoexamen, ¿vale? La autoexploración mamaria es fundamental, hay que hacerlo como un hábito para detectar y entonces acudir a un centro médico. La importancia que tiene eso, ¿no? Que la propia mujer se explore, se note su cuerpo, porque lógicamente no hay nadie mejor que uno mismo, ¿no? Para saber cómo es su cuerpo a la hora de detectar esta enfermedad, ¿no? Claro, sí, lo primero es que hay que hacer la autoexploración como un hábito en la mujer, sobre todo los dos días después de la menstruación, ¿vale? Entonces, hay que mirar ese frente al espejo, hay que conocer su cuerpo, ¿vale? Hay que ver si hay simetría o asimetría, ¿vale? O sea, son muchas cosas, hundimiento, un bulto, ¿vale? La palpación y entonces si se detecta cualquier anomalía, que puede ser benigna, que no tiene que llegar a ser cáncer de mama, ¿vale? Pero ante la duda es mejor acudir a un centro médico, ¿vale? Siempre, siempre ante la duda hay que acudir, ¿no? Porque quizás hay un moltito, es pequeñito, pero nunca se sabe, ¿no? Sí, sí, cambio de coloración, hundimiento también, ¿vale? Secreción por el pezón, también es importante decirlo, ¿vale? Y, bueno, eso, si tienes antecedentes patológicos familiares o personales también de que haya tenido un cáncer anterior, también hay que seguir un seguimiento, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, es fundamental a partir de los 50 años la mamografía cada dos años, ¿vale? Y, bueno, ya hay determinadas pautas, o sea, en cuestión si tienes algún bulto, si eres menor de 35 años, se haría una ecografía, mayor de 35 ya se haría una mamografía. Son cosas ya más puntuales que, bueno, que también, que vamos, que tiene un protocolo a seguir. ¿En qué consiste esta campaña que realizáis junto a la asociación con el contra el cáncer? ¿Qué es lo que lleváis a cabo en cuanto al apartado médico, por supuesto? Eso, la prevención fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque así estamos evitando que lleguen más tarde, ¿vale? Cuando ya el diagnóstico o las complicaciones ya están. Entonces, como es la enfermedad, o sea, el cáncer más frecuente en la mujer, en nuestro país, del 1 al 10 de mujeres, una va, es posible que tenga cáncer. Entonces, nada, prevenirlo, atenderlo a tiempo y que puede ser que se cure, ¿vale? Y que se cure si lo cogemos a tiempo. Pues muchísimas gracias, doctora Graciela López, por esta información tan importante que todas las personas que nos están viendo desde casa, seguro que les va a venir, pues, como no puede ser de otra manera, a las mil maravillas, porque la información es primordial para esta enfermedad. Paqui, yo te voy a pedir que, para finalizar, lances un mensaje a la cámara y animes a todas las personas, no solo socias y socios de CONIN contra el cáncer, que también, por supuesto, pero todas las personas que nos están viendo ahora mismo desde casa, pues, que precisamente acudan, ¿no? A ese tipo de revisiones, porque son muy necesarias, como bien ha dicho aquí la doctora. Pues, sí, solamente decir eso, que se animen a venir, porque la prevención es lo primordial y que se animen, que pregunten y que se cuiden. Que la salud nuestra es lo primero, tienen que cuidarnos. Pues, con esas palabras, con la salud es lo más importante, la salud es lo primero, nosotros nos quedamos, y por supuesto, ya saben, si quieren algún tipo de información, solo tienen que llamar al Centro Médico de San Sebastián, donde les proporcionarán toda la información necesaria, también en otro Centro Médico, pero si están con él, acudan al Centro Médico de San Sebastián, que además de eso va a propiciar una atención maravillosa. Así que, ya saben, les animamos desde aquí, desde tuya CONIN Televisión, desde tuya la agenda, a hacerse ese reconocimiento, porque es muy necesario, porque no sabemos lo que nos puede parar el futuro. Así que, ya saben, hacerse ese reconocimiento tan necesario. Bueno, pues, dejamos ahí a nuestro compañero Alberto Ayuso, y qué importante es la prevención. La prevención, como hemos visto en este reportaje, y en esta semana, semana en la que hablamos del cáncer de mama, pues, como siempre decimos aquí, importantísimo, importantísimo, estas pruebas, estas revisiones, y desde aquí, pues, apuntar eso, que es importante para todas las mujeres que se realicen esta prueba, y sobre todo si son con campañas como esta que presenta cada año la Asociación Conil contra el Cáncer. Bueno, nosotros vamos a cambiar de asunto en el programa de hoy, y vamos a hablar de música. Vamos a hablar de buena música. Vamos a hablar de un tema que yo estoy seguro que está llamado a convertirse en todo un éxito, por la calidad del mismo y por la fantástica voz que lo interpreta. Hoy vamos a hablar del aire, el aire que tanto nos ha faltado en esta temporada que estamos viviendo, en este año 2020, el aire que necesitamos respirar, y que nos trae David Manito, este artista de San Fernando que tenemos con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por estar en la Janda de Cerca. Gracias a vosotros. David Manito, David Manito que no es nuevo en esto de la música, tiene ya algunos discos en su haber, y hoy viene aquí presentando una nueva apuesta, un temazo, que desde luego suena muy bien este aire que presentas ahora, ¿no? Bueno, nunca mejor dicho tiene un aire nuevo a todo lo que he venido haciendo hasta ahora, y bueno, como bien dices, sí que es verdad, que tengo dos discos en el mercado que están por ahí, que la gente puede ver en redes sociales y en plataformas digitales, pero este confinamiento ha dado para hacer y pensar en cositas nuevas, en cositas diferentes, y surgió este aire, y bueno, pues estamos teniendo la oportunidad de llevarlo por ahí y enseñarlo al mundo, ¿no? Bueno, para quienes no conozcan a David Manito, ¿qué es lo que aporta la música? Bueno, pues pregunta complicada, aunque parezca fácil, ¿no? Pero no sé, no sabría decir qué aporto nuevo a la música, eso quien mejor lo puede decir es la gente que me va siguiendo y que me va escuchando día a día, ¿no? Un montón de gente que se va sumando siempre a todo esto, ¿no? A las redes sociales y a este aire que hemos sacado ahora, pues la verdad es que me ha atraído mucha gente nueva, ¿no? ¿Qué le aporto a la música? Pues no sé, dependería un poco de cada persona, ¿no? Porque hay quien me llama y me dice, oye, David, me ha encantado lo que has hecho, estoy pasando un mal momento y esto me ha traído un montón de recuerdos, me has ayudado en tal cosa, gente que te habla incluso de Latinoamérica, por ahí, ¿no? Por las redes sociales, como es accesible a todo el mundo, pues son cosas muy bonitas. ¿Qué aporto yo? Pues no sé, yo siempre he sido muy humilde y está feo que lo diga. Yo me considero uno más de los que cantamos con el corazón, de los que escribimos en nuestra casa y nuestra tranquilidad las cuatro cosas, pensando que son para uno y que luego, pues la gente te las acepta de esa manera, ¿no? Yo creo que soy uno más que ayuda a otro montón de gente que necesita música y es lo que creo yo que es lo que hago. Oye, es importantísimo, David, porque hay muchos cantantes que tienen muy buena voz, que, bueno, tienen éxito con sus canciones, pero que a fin de cuentas, pues le dan parte del trabajo ya hecho. En el caso de David Manito, tú también compones. Sí, vamos, todo lo que hay escrito, salvo en el segundo disco, está compuesto por mí. El primer disco lleva diez temas, se empezaron a escribir, yo escribo desde que era un chaval, y hay muchas cosas que se han ido rescatando y tal en ese primer disco. Y en el segundo disco, pues sí que hay cositas de otro autor, de Rubio Montero, que de aquí le mando un saludo. Vive en Alemania, es de San Fernando. Pero, bueno, él compone también para otros artistas y surgió la idea de hacer algo en común. Empezamos a hablarlo por redes sociales, por Skype, por videoconferencias, y además empezamos a hacer algo así bonito y por qué no vamos a incluir esto, ¿no? Porque, por ejemplo, el Si Ahora Tú Te Vas, que es el single con el que sacamos, el segundo disco que presentamos en Telecinco el año pasado, en verano, y además es un tema hecho a media, ¿no? Luego lleva, es el único disco que lleva dos temas que no son míos, que son No le busques los tres pies al gato y Aquel castigo, que son de él. Y la verdad es que fue una experiencia bonita, ¿no? Yo no estoy cerrado a decir, no, no, esto lo hago yo solo, y esto es mío, y aquí no entra nadie, ¿no? Me parece una experiencia bonita y yo creo que ha merecido la pena. Hablábamos del cambio en tu estilo, en tu manera, ¿vale? ¿Qué es lo que te ha costado más dejar de las anteriores etapas qué es lo que presentas nuevo aquí, no? Vale, bueno, como dice, sí que es cierto que Aire tiene una cosita diferente, ¿no? Como digo, no se sale del todo, yo creo que un poco de mis maneras, pero sí que es algo, es un poquito diferente, ¿no? Bueno, costarme haber dejado atrás, creo que nada, ¿no? Porque de todo he ido aprendiendo, ¿no? Es un recorrido que te aporta muchísimo, ¿no? Desde cuando empecé, ¿no? El primer disco, es verdad, que se empezó casi de sorpresa, ¿no? Primero hice tres temas, cuando me junté con gente que tenía estudios y a partir de ahí, viendo la aceptación de la gente, pues, mira, pues vamos a hacer un disco porque tengo más letras y tal. Y fue un poco por ahí, ¿no? Considero ya todo lo pasado que es un disco un poquito, a lo mejor, tristón. También venía de pasar una experiencia bastante fuerte en mi vida. Perdí a una persona que quería muchísimo. Y todo yo creo que eso se refleja un poco en ese disco, ¿no? El segundo, es verdad, que tiene un poquito ya de, un poquito más de alegría. También cambié la producción. El primer disco lo grabé con Diego Gallego, aquí en Chiclana, en Synchro Media Music. El segundo lo grabé en San Fernando con Javi Fajardo y Antonio Carrillo, también excelentes productores y personas. De hecho, Javi Fajardo va conmigo a todos lados como pianista, una grandísima persona. Y en este aire, pues, vuelvo a Diego otra vez porque considero que, bueno, también tenemos una amistad ahí de odio y cariño que tenemos ahí porque a Diego es una persona que hay que conocerlo, ¿no? Pero que yo sabía que Diego me iba a dar un poco con algo con lo que iba buscando, ¿no? Yo quería algo, no sé, no más actual, ¿no? Porque yo creo que cuando algo es nuevo es actual, ya de por sí, ¿no? Pero sí quería darle un poco de aire diferente, ¿no? Y yo creo que con él lo he conseguido, ¿no? Yo creo que cambió un poquito y me actualiza un poquito también mis maneras. Bueno, actualizado completamente a David Manito este aire, un single que ya se puede escuchar, que ya tiene videoclip, que estamos viendo algunas imágenes mientras que hablamos con David, pero que sin lugar a dudas para convencer a la gente, para, vamos a decir, para darle ese menú de degustación, lo mejor que podemos hacer es, sí, cantar un poquito, David, un poquito del estribillo para que la gente pueda disfrutar. No solo hacerlo porque no suelen pedírmelo, pero bueno, venga. Pues mira, te voy a decir, hijo mío, si nadie te pide que cantes escuchándote como yo te he escuchado, que estaba empapándome de tu música y nadie te ha pedido que cantes en persona, en directo, es que nadie te ha escuchado, porque tu voz es una pedazo de voz, perdona que te lo diga, y habrá que escucharlo en directo. Otras veces que a entrevistas también así de este tipo he venido acompañado por una guitarra o tal, porque yo no toco instrumentos, ya te he estado comentando, y solo la cojo para componer y para darme mis cuatro cositas, y la verdad que ha sido bastante complicado, pero bueno, es que sí, que te cantamos un poquito de estribillo de aire. Venga, a ver cómo suena. Que yo no tengo pa' ti lo que tú quieres de mí, que tú me rompes mi costura, no quiero que hagas de mí pedacito de ti, quédate tú con tu locura. ¿Se te lo cita? Oye, qué bien, ¿no? Qué bien suena, qué pedazo de voz. Este aire que llega ahora con David Manito, lo vamos a mover, ¿no? Lo vamos a escuchar por ahí, ¿no? Pues estamos en ello, estamos ahí dándole toda la difusión que podemos, haciendo todas las radios que podemos, las televisiones que podemos, para mí es súper importante todas las locales, y mucha gente dice, es que hacer radios locales, televisiones locales, al final eso no lleva a nada, porque eso quien lo ve, pues tal, pues sí, es importante, ¿no? De hecho, llevo muchísimos años ya y es importante, está claro. Que aquí te están viendo 42.000 personas en este momento, yo creo que eso es un número importante. No, que no es mejor público el que hay en, yo qué sé, en otras cadenas, ¿no? Hombre, es una satisfacción decir, ahí está un Telecinco y tal, ¿no? Por satisfacción de que hoy en día, pues eso vende mucho, ¿no? Sí. Pero que yo estoy súper agradecido, yo gracias a todo esto, gracias a radios locales, a, no sé si te sonará, de Onda Amistad Radio, fíjate una radio, que yo, Onda Amistad Radio, José Maló, que desde aquí le mando un saludo, es el primero que empezó a pinchar mi música, que tenía un montón de radios locales asociadas a la suya, que también salía fuera de España, y al final, por todo eso, pues que empiezan a venir club de fans, que no sé qué, y dices tú, pues, ¿y esto qué lo hace? Oye, tú, club de fans, que tengo que decir que habla muy bien de ti, en este vídeo que ya tienes colgado en YouTube de aire, hay muchos comentarios y muy buenos comentarios, y a mí me ha encantado empaparme de todos los comentarios que hay por ahí tuyos, porque la gente te quiere mucho y eso es muy importante. Hombre, la gente cuando ves que está, además soy un tío que está muy encima de la red social, igual, si preguntas a mi familia, demasiado, ¿no? Porque con esto de que uno es su propio manager y su propia productora y demás, pues tiene que estar uno encima de todo esto, ¿no? Y yo noto ese calor de la gente también, ¿no? Que está siempre ahí un poco encima y es súper bonito y mucho de agradecer. Bueno, pues, agradecerte, agradecemos nosotros que hayas estado aquí, que te voy a decir una cosa para que puedas ir por ahí diciéndolo, que por aquí, en ese sofá, no se sienta cualquiera. Así que ya sabes que nos ha alegrado mucho tenerte, a mí me ha encantado mucho conocerte y poderte escuchar aquí ese trocito de aire en directo, y estoy seguro que esa canción va a ser todo un pelotazo. Pues muchas gracias y, bueno, ojalá sea así. Seguro que sí. Bueno, pues David Manito, a quien dejamos ahora, y nos vamos a ir para seguir hablando de música, vamos a seguir hablando de música, y lo vamos a hacer conociendo un lugar donde nacen los acordes, donde nacen, pues, las composiciones, ha sido lugar, pues, de gente que está estudiando música, ahí han ido, se vende cualquier instrumento, se afina cualquier instrumento, y saben mucho de música también allí, en el lugar donde está mi compañera Raquel Ramírez, con quien conectamos en este momento. Raquel Ramírez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Y hasta Chiclana me he venido hoy, porque, mira, yo me voy a apartar un poquito, voy a hacer una vista muy rapidita, ¿vale? Fijaros dónde nos hemos venido música, hoy venimos a disfrutar, a aprender un poquito, por supuesto, y es que nos hemos venido hasta Multison, y me encuentro ahora mismo con su gerente, con Germán, que lo primero, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Germán, esto es el sueño y el paraíso para muchas personas, ¿no? Pues sí, la verdad que a los músicos sobre todo, y a los aficionados, que son la mayoría, esto es un paraíso. Hay quien viene solo a ver la tienda y a echar un rato. Bueno, eso es una maravilla. Vamos, es que yo entro aquí, y ya sabéis, en casa, que yo esto de la música lo llevo como que regular, pero lo cierto es que es una locura, impresiona muchísimo entrar en la tienda. Y yo, mientras que dejamos aquí a mi compañero, yo te voy a dejar, compañero, que tú vayas enseñando cositas, nosotros nos vamos a poner por aquí, porque quiero que me cuentes cuántos años tiene Multison y qué es toda esta locura, Germán. Bueno, por Multison empezó hace 31 años, en el año 89, quizás por una crisis del otro negocio que yo trabajaba entonces, para que vea que las crisis pueden traer cosas positivas, dado que aquel negocio empezó a ir mal, después también de más de 30 años, pues se me ocurrió, ya yo tenía relación con la música, se me ocurrió abrir una pequeña tienda de música, no vayas a pensar que esto... Esto está desde el principio, ¿no? No, no, una pequeñita tienda de música de 40 metros, y bueno, a partir de entonces, pues, no hemos dejado de crecer, no hemos dejado de dar mayores servicios, de atender más al público, de tener cada vez más surtidos de instrumentos, y aquí estamos, después de más de 30 años dando un servicio, porque al final las tiendas, aunque tenemos beneficios, lógicamente, pero a la vez los que damos un servicio al mundo de la música. A mí me gustan a mí estas historias, en las que todo sale bien, en las que hay un final feliz, una historia aquí bastante bonita, y Germán, si hacemos un repaso general, aunque ahora nos vayamos moviendo por toda la tienda, pero si hacemos así un repaso principal, esta es la zona de las baterías, estamos viendo aquí las cajas, los cajones, estamos viendo aquí un poquito de todo, porque ahí hay instrumentos que yo no sé ni cómo se llaman, pero aparte de todo esto que hemos visto, hay muchísimo más, ¿no? Claro, el mundo de la música es impresionante, ¿no? No os podéis ni imaginar, ¿no? Yo que personalmente voy a ferias internacionales, son naves y naves y campos de fútbol y campos de fútbol, llenos de distintas marcas, distintos colores, instrumentos, es algo sensacional, ¿no? Y lógicamente somos tiendas multiproductos, no estamos especializados en nada, sino estamos especializados en todo. Por lo tanto, tenemos de todo. En percusión, como ves, pues hay una representación aquí, tenemos muchas cosas guardadas en almacén, que no tenemos espacio. Entonces, tomamos tanto la percusión, como a todos los niveles, como para bandas, carnaval, aficionados, rock and roll, cubanos, para todo, para todo, flamenco, todo. Y luego... Mira, nos vamos a venir, perdona que te cortes, Germán, nos vamos a venir nosotros aquí un poquito hacia adelante para que mi compañero enseñe todo esto que tenemos aquí, todas esas guitarras que están ahí en esa exposición. Y además, no te preocupes por el sonido de fondo, que a nosotros nos gusta, y es que además de todo lo que estamos viendo, ahí tenéis un pequeño cuartito de prueba, que de hecho ahora mismo lo están utilizando, ¿no? Sí, claro. Tenemos un cuarto ahí insonorizado, relativamente insonorizado, para que puedan probar las guitarras, los instrumentos, sin que molesten demasiado al resto de las personas que están atiendas, al teléfono, se puedan hablar por teléfono y también tengan un poco de intimidad, y no que cada uno pruebe a su antojo. Bueno, qué bien, qué bien, eso seguro que me gustan a mucho, y te voy a decir que nos sigamos andando por aquí, por la tienda, ahí está mi compañero enseñándonos esa puerta, ese cuartito, que estoy segura que mucha gente tendría muchísimas ganas de estar ahí dentro, sobre todo esos días de estrés, ¿no, Germán? Que dice, tú ahora me ponías yo a tocar un instrumento, a darle y a disfrutar ahí con todas mis ganas, y además de ese cuartito, ahí estamos viendo todo lo que nos está enseñando el compañero, y nos hemos acercado hasta aquí, hasta los ordenadores, algo que también forma parte ahora tanto de nosotros, porque además de todo esto, Germán, hay más. Pues sí, aparte de la tienda física, también tenemos una tienda web desde hace ya bastantes años, fuimos pioneros un poco en ese tema, nos pusimos las pilas en su momento en el tema web, y hoy día está dando sus resultados, ¿no? Digamos que incluso en el confinamiento, pues, la web funcionó muy bien, porque todo el mundo en casa, ya que tenía tiempo, pues aprovechaba para dar clases de piano, para tocar el piano, la guitarra, cualquier instrumento. Entonces, nos ha servido para que el confinamiento, o la parada comercial, la hayamos notado menos que otros sectores, ¿no? Nos ha echado un cable muy bueno. Hoy día la digitalización es súper importante, ya incluso en tiendas, si usted viene a comprar una guitarra, aquí expuestas igual tenemos 200, pero luego en nuestro almacén hay muchas más, que la enseñamos a través de la web, y te atendemos con nuestro catálogo, que sería la web, ¿no? Entonces nos ayuda también, no solo para comprar desde tu casa, sino incluso ya desde la tienda. Es parte de nuestro catálogo, de nuestra forma de enseñar los instrumentos, ya en nuestra propia web. Qué bien, qué bien eso, además que es tan actual y tan necesario ahora mismo. Y Germán, mientras seguimos andando por aquí, yo quiero que me cuentes un poquito, y voy a dejar que mi compañero nos siga enseñando rincones de esta tienda tan maravillosa, pero quiero que me cuentes, porque además de todos estos instrumentos, además de todo lo que estamos viendo aquí en tienda, además de esa web, aquí se ofrecen más servicios, ¿no? Pues sí, no solo es venta de instrumentos, ¿no? También, por ejemplo, una actividad que llevamos haciendo 25 años y no todo el mundo sabe, pues el alquiler de backline. Se llama backline a todo lo que está en el escenario, es decir, el piano, las baterías, los amplificadores, el contrabajo, o cualquier instrumento que necesite un grupo. Normalmente en festivales grandes, en festivales de jazz, pues nos contratan los ayuntamientos, las empresas de alquiler, y le alquilamos todo lo que es ese instrumental para que el concierto funcione, porque normalmente los músicos, muchos músicos viajan con esos instrumentos, pero hay otros que no. Claro, porque tenemos que decir que, dependiendo de donde venga también Germán, es un poco más fácil o más complicado, y es una actividad que, me has dicho, si no me equivoco, 25 años lleváis haciendo, y todavía hay personas que lo mismo le pillan de nuevo, ¿no? Sí, porque realmente no está enfocado tanto al público doméstico en general, sino más bien a las empresas de alquiler de sonidos, a las empresas de espectáculos, y eso es más restringido. No lo vendemos tanto a nivel doméstico, o sea, que esto es un no parar, porque además de todo lo que hemos enseñado, yo sigo andando, porque yo tengo muchas ganas de enseñar cosas, y es que aquí tenemos la parte, seguimos aquí con guitarras, que esta pared es una maravilla, esta pared al completo, todo en general, pero es que esta pared al completo, para mí, es una maravilla, además tenemos por aquí, los ukeleles, ¿no? Tenemos también alguna representación de instrumentos de viento, por allí tenemos de, bueno, de todo, ¿no Germán? Es que aquí no falta nada. Pues sí, la verdad que, que ya le digo que, como somos multiproductos, no falta de nada, este año los ukeleles, bueno, ya llevamos varios años que los ukeleles se están poniendo de moda, y ahora en los colegios también, este año hemos hecho una gran venta a nivel nacional, de cerca de mil ukeleles, a una congregación de colegios, a una reunión de colegios, y bueno, ya que la flauta dulce emite más partículas, y demás, pues han cambiado la flauta dulce por el ukelele, y está siendo un instrumento que es relativamente fácil de tocar, de hacer sonar, y la verdad que se venden muchos ukeleles últimamente. Oye, pues eso es algo bastante interesante, que yo al menos desconocía por completo, creo que es más atractivo que la flauta así normal del cole, a la que ya estábamos todos más acostumbrados, yo creo que el ukelele es un instrumento que a los niños les puede gustar bastante, ¿no? Pues sí, y no es muy caro, va entre 30 y 80 euros, más o menos lo hay de todos los precios, pero bueno, que por 30 euros, 40, 50 euros, tienes un ukelele que para echar el ratito y hacer un poquito de música está bien, y iniciarte, a lo mejor después te animas y tocas la guitarra y o el piano, otra cosa. Al final todo esto nunca es tarde para empezar, ¿no? En este mundo de la música, Germán. Pues no, lo importante es que te diviertas, si te diviertes aprendes y si no te diviertes lo dejas, entonces eso es fundamental, en la música te tienes que divertir, entonces a lo mejor te diviertes con cuatro cuerdas, no ukelele, tocas una canción y para ti es lo más bello del planeta y no tienes por qué hacer una gran composición, sino simplemente tocar tu canción preferida y tararearla o cantarla. Bueno, algunos más tararearla que otras, porque si yo me puedo tocar un instrumento, mejor que la tarare, Germán, que como me ponga a cantar, se nos pone a diluviar, pero ojo, porque si le ha gustado todo lo que hemos enseñado, toda la tienda, yo estaba guardando este rinconcito, oye, un rinconcito bastante amplio, pero yo lo voy a llamar rinconcito para el final, porque nos vamos a venir por aquí, Germán, nos vamos a venir a esta sala, porque yo cuando he entrado me he quedado, bueno, me he quedado directamente con la boca abierta, cosa que la mascarilla ahora no me permite verlo, pero ya os lo cuento yo, porque, compañero, enseña un poquito lo que tenemos aquí, esto es, esto es una maravilla, ¿no? Esto sigue siendo una maravilla. Bueno, sí, esta es un poquito la joya de la corona, porque hay piezas muy caras también, y muchas teclas, aquí metidas, pues desde pianos de cola de 28.000 euros, 20.000, pianos verticales de 10.000 euros cada uno, todos acústicos de primera marca, como el Yamaha, que llevamos representando los 30 años, piano electrónico, que es otra de las, bueno, de las últimas, digamos que el piano electrónico ha sustituido un poco al piano acústico, que es más caro, que lleva más mantenimiento, y en los últimos años, bueno, también se vende muchísimo para casa, te puede poner casco, económicamente, es más económico que el piano acústico, y bueno, y lo que da la oportunidad es que todo el mundo pueda tocar un instrumento, a lo mejor hace 30 años, pues decía, uy, los pianos son cosas de ricos, ya no, ya no es cosa de ricos, un piano puede costar 800 euros, lo mismo que un móvil. Sí, que muchas veces, Germán, ahora que hace referencia a eso, muchas veces decimos, qué caro, y los móviles no nos parecen caros, ¿no?, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, y hacemos comparaciones muchas veces, que bueno, ahí lo vamos a dejar, no vamos a entrar en ese tipo de opiniones, pero sí es cierto que compañero, te voy a dejar que nos enseñe por aquí estos pianos de cola, bueno, yo es que me he quedado asombrada, a mí, se me da fatal el tema de los instrumentos, pero me gusta muchísimo, me parecen una maravilla, Germán, y yo quiero que nos cuentes un poquito dónde pueden encontrar esta tienda, dónde pueden venir a disfrutar, pues oye, que si no es a comprar, ya me has dicho que viene mucha gente a disfrutar de los instrumentos y a echar un ojito, pero si hay alguien que esté en casa y que todavía, que sería raro, pero no conoce esta tienda, ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues estamos en Chiclana, aquí, para hacer una referencia corta o fácil, estamos junto al Puente Azul, aquí junto a Orbisur, frente al parque, tenemos negocios muy buenos a los lados, Ávila Fornet, lo digo por tener referencia a la gasolinera, Sí, pero yo creo que con el Puente Azul, más o menos, la gente se ubica ahí, no nos perdemos mucho, y bueno, por supuesto, te dejo que hago una invitación para que todo el mundo se pase por aquí, para que todo el mundo pueda disfrutar de esta maravilla también. Pues sí, hago una invitación, porque la verdad que hoy, aunque nosotros vendemos el mundo digital, nos ofrece desde casa, ver productos y poderlo comprar, pero sinceramente en la zona, los clientes tienen la ventaja de que hay una, creo que buena tienda, vamos, lo puedo asegurar. lo aseguramos nosotros también. Y entonces les damos la oportunidad de venir, asesorarse bien, no solo por opiniones de clientes en web, sino asesorarse bien, probar el instrumento, tocarlo, ver diferencias, y en definitiva, formarse en una idea, tener una idea más clara de lo que están comprando, que no sea solo una fotografía, que no sea sino algo real, a lo mejor si alguien vive en Cuenca, en el pueblecito de allí arriba, pues no tiene esa oportunidad. Aquí en la zona, pues tenemos la oportunidad de tener algo tangible, que se puede valorar y se puede ver en YouTube. Bueno, eso es una ventaja y otra cosa que ya te voy a pedir antes de despedirnos, porque ya hemos visto que aquí tenemos de todos los instrumentos, que además de lo que hay aquí en tienda, tiene muchísima variedad en la web, que lo tenemos cerca, que muchas veces nos vamos así muy lejos a comprar y tenemos las cosas aquí tan cerquita, una tienda como esta tan increíble, de la que hemos enseñado muy poquito, porque tengo que decir que hay muchísimo que ver y ya te pongo en el último así, en el último apretoncito y es que yo quiero terminar, por supuesto, Germán, aunque me has dicho, no, yo no me dedico a eso, yo no, pero yo te he escuchado antes y yo sé que tú sabes, sabes un poquito, un poquito cuanto menos sabes. Bueno, bueno, no soy pianista y le pido perdón a todos los pianistas, pero no me voy a negar a tocarte algo cortito para satisfacerte a ti. Venga, pues nos quedamos entonces, ¿dónde nos vamos a poner? Aquí mismo, si es que... Pues nada, nosotros nos vamos a quedar con este sonido, compañero, vamos a disfrutar un poquito de la buena música. Bueno, vamos a dejar a nuestra compañera Raquel Ramírez, desde luego, qué maravilla. Germán, como siempre, todo un artista y un amante de la música que conocemos desde hace tiempo, que conozco desde hace tiempo y desde aquí, pues un abrazo y nosotros vamos a continuar después de esta visita a Multisong en Chiclana, lo vamos a hacer ahora, pues por las distintas tiendas y negocios de la comarca de La Janda y de Chiclana. en nuestra publicidad. Después de publicidad, volvemos. ¿Con qué? Con muchas cosas, no se lo pueden perder, porque vamos a hablar de cultura, porque vamos a estar con Raquel Ramírez y tenemos muchas cosas que contarles y enseñarles. Así que, volvemos, nada, en un ratito. En un ratito. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y en esta parte vamos a estar dentro de un ratito en Conil de la Frontera para hablar del sorteo del oro y hablar de Cruz Roja y el trabajo que está realizando. También en esta parte del programa, en este bloque, van a poder ver todo lo que nos mandan al 661-8181-8178, el número de teléfono, el número de WhatsApp, al que pueden enviar, ya saben, pues todo lo que quieran, fotografías, vídeos, comentarios y nosotros nos haremos eco de ello dentro de un ratito con Raquel Ramírez en su sección. pero antes de todo eso tengo que decirte algo importantísimo y es que si quieres navegar por Internet y lo quieres hacer a la mayor de la velocidad y con el menor coste, en Chilana de la Frontera tienes una empresa que te trae el Internet con fibra óptica de 300 megas por tan solo 25 euros. Sí, has escuchado bien. Fibra óptica de 300 megas por tan solo 25 euros. Un precio sin competencia y que además es de por vida. Así que ya sabes, ponte en contacto ya con CoFi y esta empresa chiclanera en la que vas a poder encontrar Wi-Fi, fibra, móvil y también televisión. Así que llama ya al 956-03-1234 y pregunta por los productos de CoFi y por esta promoción irresistible. Y nosotros ahora vamos a hablar sobre un programa irresistible de cultura, cultura segura que pone en marcha la Diputación Provincial de Cádiz junto con la Fundación Provincial de Cultura. Un programa planeamos del que vamos a hablar en los próximos minutos con el Diputado Provincial de Cultura Antonio González a quien tenemos con nosotros. Muy buenas tardes, noches ya. Antonio, bienvenido. Buenas tardes, Guillermo, muchas gracias, como siempre. Planeamos, planeamos cultura segura en la provincia de Cádiz. Además, esto es una programación cultural que es muy ambiciosa porque estamos hablando de más de 200 actividades, 230 creo que son, para 47 municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz. Esto, nada más que organizarlo, ha tenido que costar bastante, ¿no? Pues sí, pues sí, no ha sido fácil y a mí, en primer lugar, antes de hablar de cultura, a mí me gustaría, en nombre de la Diputación Provincial de Cádiz, reconocer, reconocer la labor de tuya televisión porque hace una labor social muy importante porque habéis estado durante estos meses de pandemia no solo entreteniendo, sino también aportando información y actualidad a toda una comarca litoral como es la Janda que necesita de medios que construyan como el vuestro y, sinceramente, enhorabuena por el trabajo que hacéis a diario porque sois profesionales y porque lo demostráis. Gracias. Lo que hacemos aquí es simplemente lo que tenemos que hacer como medio de comunicación es lo que creemos que tenemos que hacer y es lo que hacemos. Pero, desde luego, también la Diputación Provincial de Cádiz realiza un trabajo excepcional que también, bueno, es el trabajo que tiene que hacer la Diputación, ¿no? Servir a estos municipios menores de 20.000 habitantes pero ya decimos y ya decía yo en esta primera pregunta que le lanzaba al Diputado Provincial de Cultura lo hace a lo grande porque 230 actividades en tan poco tiempo porque es un programa para lo que resta de año para este último trimestre son muchas actividades que van a poder disfrutar los vecinos y vecinas de más de 40 municipios y entidades locales. Pues sí, es un esfuerzo duro, es un esfuerzo que nos ha llenado de ilusión sobre todo por dos motivos. Primero, porque hemos recuperado el programa Planeamos Cultura, ese programa que teníamos ahí aparcado por las actuales circunstancias de pandemia por las circunstancias sanitarias que todos ya conocemos pero que eso nos ha indicado que la cultura no solo está viva en nuestra institución sino que además queríamos hacerla por ese segundo motivo de manera presencial. Es verdad que hicimos los dos programas primeros virtuales los cuales también presentamos en vuestros medios en tuya televisión y hemos tenido un éxito tremendo. Ahora nos cargamos las pilas todo el equipo técnico de la Diputación Provincial y la Fundación Provincial de Cultura nos pusimos manos a la obra y son más de 230 actividades como bien han dicho no es fácil porque había que casarlo todo prácticamente en cuestión de semana lo hemos hecho hemos dotado no solo de recursos sino también de actividades para que los ayuntamientos tengan de aquí a final de año la posibilidad de dar algo que se necesita en tiempos de pandemia en tiempos complicados en tiempos de crisis como es la cultura como decía la cultura amansa el alma aviva las emociones y hace más llevadera este tipo de situaciones pero eso sí como bien has dicho cultura segura creo que también es importante resaltar que apostamos por un sector que necesita de nuestra ayuda como también bien has comentado pero lo hacemos con todas las medidas sanitarias habiéndonos coordinado con todos los ayuntamientos y entidades locales de la provincia de Cádiz donde vamos a prestar ese servicio porque no deja de ser un servicio público más y lo hacemos con todas las garantías por lo tanto todos los ciudadanos que pueden estar completamente tranquilos que van a asistir a actividades que son necesarias que enriquecen el alma y que además son seguras que además son seguras y sobre todo también son actividades como bien ha dicho el diputado presenciales lo cual también asegura pues un movimiento un contacto que es tan necesario con seguridad con todas las medidas necesarias pero ese contacto ese salir de casa ese ir a los teatros y a los espacios abiertos de nuestra provincia que son tantísimos y tan bellos ¿no? esto es también otro de los atractivos del Planea pues sí pues sí tenemos en la provincia de Cádiz espacios escénicos maravillosos prácticamente en todos los municipios donde nos hemos coordinado para que no solo se presten actividades en esos espacios sino también se puedan hacer actividades al aire libre y como bien ha dicho conectando con el público creo que es importante que que la gente salga que se relacione que entre comillas entre comillas vayamos recuperando la cierta normalidad y obviemos también todas esas noticias negativas del COVID de la de las noticias malas de los contagios creo que es bueno también que se hable de cultura porque la cultura alimenta la cultura ayuda en situaciones complicadas ya lo hemos visto en el inicio de la pandemia y ahora pues desde la Diputación Provincial de Cádiz nos pusimos manos a la obra porque el sector nos necesitaba estuvimos con ellos en el inicio de esta pandemia lo hemos acompañado y ahora queremos estar en este final de año que es una etapa complicada después del verano donde hace falta pues que oye se sigan manteniendo unos ingresos para que se puedan salir adelante tengo que recordar que son más de 14.000 personas las que viven en nuestra provincia de este sector un sector al que me debo ya que como hemos comentado antes creo que es importante que las administraciones pongamos encima de la mesa todos los recursos que podamos y más y eso es lo que ha hecho la Diputación y creo que con un muy buen resultado son muchísimas actividades de distintas disciplinas artísticas hay de todo hay de todo y donde vamos a estar presentes en Janda Litoral Bejer Barbate y Conil evidentemente en coordinación con los distintos concejales con los distintos técnicos de cultura a los que agradezco a los que os agradezco por supuesto todo el trabajo que habéis hecho en coordinación con los técnicos de la Fundación Provincial de Cultura para en definitiva devolverle al sector Guillermo eso que el sector nos ha dado por lo tanto creo que hemos cumplido con creces y ese es el compromiso no solo de ahora sino es el compromiso que asume este diputado que asume la Diputación Provincial de Cádiz para seguir demostrándole al sector lealtad apoyo y ayuda en los próximos años como bien has dicho Antonio González hay de todo en este planea planeamos cultura cultura segura en esta edición desde octubre a diciembre artes visuales cine artes en vivo y también algo muy importante que son las actividades y acciones formativas ¿no? precisamente mañana hay una actividad en Barbate precisamente en esta comarca de la Janda litoral la batalla de Trafalgar ese aniversario los naufragios del combate además una conferencia a cargo de no cualquiera sino de Lourdes Márquez Carmona que es del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico que estará en la Casa de la Cultura de Barbate a las 7 de la tarde esta actividad es casi casi el pistoletazo de salida de este planeamos en la comarca de la Janda Litoral pues sí Barbate se nos ha adelantado y querían ya prácticamente poner en marcha actividades y la han hecho coincidir con el aniversario de Batalla Trafalgar donde ya le he confirmado que estaré presente porque creo que también es importante que los que estamos al frente de los recursos públicos vayamos demos nuestro apoyo demos calor a los que también nos necesitan y se comprometen con la cultura y yo tengo que hacer una invitación invito a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta preciosa comarca de la comarca de las Andas a que vayan a las actividades a que consuman cultura esa cultura segura que no solo se pone en el hashtag sino es una cultura segura de verdad una cultura segura 100% y simplemente aporto un dato no conozco al menos alguien que me lo diga no conocemos ningún contagio en ningún espectáculo en ninguna actividad cultural en la provincia de Cádiz por lo tanto significa que todo lo que se ha organizado se ha organizado con todas las garantías sanitarias y creo que es importante decirle a los ciudadanos a las ciudadanas oye vamos a animarnos vamos a visitar nuestro pueblo vamos a alimentarnos de la cultura que tanta falta nos hace de verdad de corazón nos hace falta consumir cultura y encima de manera gratuita que más queremos bueno de manera gratuita porque hay una apuesta segura una apuesta por la cultura por parte de la Diputación Provincial de Cádiz porque yo siempre lo digo aquí y siempre me gusta dejarlo claro la cultura no es gratis la cultura cuesta dinero porque hay mucha gente que come de la cultura y por lo tanto es una industria que tenemos que apoyar que además tenemos una industria muy potente cultural en nuestra provincia de Cádiz y gracias a instituciones como la Diputación Provincial de Cádiz podemos disfrutar de la cultura gratuitamente pero porque ya previamente se ha pagado esta cultura la ha pagado la Diputación Provincial de Cádiz que ha hecho ese esfuerzo y es muy importante recalcarlo porque después si no pierde valor yo siempre soy de la opinión que las cosas aunque sea por un euro pero el gratis es mejor que no porque si no después las cosas pierden valor y la gente pues como que no le toma atención y en este caso aquí la Diputación ha invertido mucho dinero hombre claro se ha invertido dinero principalmente porque creemos en la dignidad del sector creemos en la dignidad de la cultura y sobre todo hay que redoblar los esfuerzos cuando la situación es más complicada y es un sector que por desgracia es el primero del que se prescinde sector de la cultura cuando debería ser al revés y que es lo que hemos hecho pues darle dignidad dando trabajo dando contratos contratos dignos y contratos en virtud de los cachés de los artistas de los cachés de las empresas de los creadores es decir nos hemos circunscrito a las ofertas que tanto los artistas nos han trasladado como las propuestas que están en catálogo y algo muy importante hemos sido flexibles Guillermo con los ayuntamientos de esta comarca con los ayuntamientos de toda la provincia lógicamente porque le hemos dado la posibilidad a todos los ayuntamientos a que en tiempos complicados contrataran no solo por ley a los que por el catálogo de artistas están ya dentro de ese procedimiento administrativo sino que podían contratar o han podido contratar a cualquier artista de su localidad por lo tanto artistas de cercanía de proximidad a los que le hacían falta y han podido ayudar y hemos visto ejemplos hemos visto ejemplos de distintos municipios donde ayuntamientos han apostado por dar esa ayuda a quien verdaderamente lo necesita por lo tanto esa carácter también de ayuda de la diputación todavía más reforzado con con esta iniciativa por lo tanto creo que hemos cumplido con crece no ha sido fácil porque bueno hay que hacer las cosas bien y en poco tiempo y creo que hemos cumplido para que los ciudadanos tengan cultura segura para que el sector tenga dignidad para que el sector pueda trabajar y para que la cultura no se olvide que es importante bueno pues eso es importantísimo planeamos cultura cultura segura desde octubre y hasta diciembre vamos a tener muchísimas actividades en los diferentes municipios y entidades locales autónomas a los que atiende la diputación provincial de cádiz y para todos aquellos que quieran saber qué es lo que van a poder vivir experimentar disfrutar en su municipio en su localidad pueden entrar en dipucadiz.es barra cultura ahí tienen toda la programación ahí están todas las actividades además muy bien organizadas por fecha por temáticas y van a poderlas ver absolutamente todas y si lo quieren ver más visual también están en las redes sociales porque diputación es muy moderna ¿verdad? Ya sí nos hemos modernizado poco a poco menos tenemos que hacer con los tiempos lógicamente y adaptar las circunstancias a las necesidades también de los ciudadanos y por supuesto está en nuestras redes sociales está en la página web de la diputación los tengo yo por lo tanto sí que estoy disponible soy de VG y por lo tanto cualquiera que me vea o que me conozca me puede preguntar que no tengo ningún tipo de problema y creo que es importante eso que decías que se consuma cultura que hagamos sigamos practicando cultura ahora en momentos complicados y en momentos duros que se siga consumiendo cultura porque también tenemos que apostar al sector muchas veces se confunde se confunde el sector de la cultura con el sector del ocio de la fiesta y se camufla porque es verdad que hay muchas dentro también de las instituciones la concejalía de fiesta donde hace funciones también de concejalía de cultura y creo que estaría bien separar lo que es fiesta de lo que es cultura y creo que en estos momentos este país esta provincia nuestros pueblos nuestras ciudades necesitan consumir cultura sobre todo porque no solo nos alimenta las emociones sino también los deseos y ahora mismo yo como diputado yo creo que muchos de los ciudadanos que nos están viendo tienen un deseo y es que gracias a la cultura podamos también trasladar a aquellos que nos gobiernan aquellos que nos gobiernan que en definitiva somos todos los que tenemos la capacidad de designar recursos públicos que trabajemos en pro de la unidad eso nos facilita la cultura es decir que pensemos de esa forma por lo tanto creo que es importante que se siga consumiendo cultura que se vaya a todas las actividades a todos los talleres a todas las actuaciones musicales a las exposiciones que se vaya que se vaya con alegría que se vaya con ilusión que se comparta con la familia porque van a estar seguros así que les invito a todos a que disfruten de nuestra provincia a que recorran los pueblos y a que lo hagan pensando que la cultura es importante bueno pues con esa invitación de Antonio González nos vamos a quedar diputado provincial de cultura Antonio González muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí muchísimas gracias tuya televisión como siempre por darnos la voz bueno pues desde aquí vamos a hacernos ecos de muchas de estas actividades mañana estaremos en Barbate esa que por cierto tengo que decir que todas y cada una de las actividades cada ayuntamiento y a través también de diputación pues se pondrán las la forma de cómo pueden reservar su asiento su localidad para ese espectáculo esa actividad ese en este caso estas charlas este esta conferencia que va a tener lugar en Barbate se pueden poner en contacto con respecto a Barbate en el número de teléfono 95604 3414 para poder reservar y estar en esa charla porque nosotros vamos a estar allí para hablar también con Lourdes Márquez porque nos parece interesantísimo bueno pues como estas actividades van a haber un montón nosotros nos vamos a hacer eco de muchas de ellas así que ya saben disfruten de la cultura segura en este caso con la diputación provincial de Cádiz y nosotros ahora también vamos a disfrutar de la solidaridad del trabajo de la dedicación de una institución como es Cruz Roja Española Cruz Roja Española que está ahora mismo muy preocupada y pendiente de un sorteo que es el sorteo del oro que va a suponer una ayuda importante para las delegaciones locales de Cruz Roja así que si quieren ayudar a Cruz Roja Cruz Roja de su localidad pues solo tienen que hacer lo siguiente apostar por el número favorito y pues se pueden llevar 33 millones creo que es de euros es el primer premio de este sorteo del oro de la Cruz Roja que sirve para seguir ayudando como nos lo va a explicar el presidente de la Cruz Roja en Conil de la Frontera donde está nuestro compañero Alberto Ayuso pues preparado para contarnos todo lo que se hace desde allí Alberto buenas tardes pues así es Guillermo seguimos en Conil de la Frontera y de hablar de una asociación en este caso de la asociación Conil contra el cáncer pues nos hemos venido ahora hasta la asociación de la Cruz Roja para hablar de un sorteo muy especial para esta entidad y del que vamos a hablarle un poquito y para hablar de este sorteo y hablar de Cruz Roja por supuesto tenemos que hacerlo con el presidente de la asamblea local de Cruz Roja aquí en Conil de la Frontera Manuel Baena Manuel ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿cómo estás? Pues preocupado pero a la vez ilusionado porque el sorteo de oro que habitualmente se hacía durante el verano pues este año hemos tenido que pasarlo al otoño siempre dentro de las estaciones que nos permite y claro preocupado porque bueno las circunstancias que tenemos para una institución como la Cruz Roja siempre nos tiene al filo de la actividad al filo de la atención hacia las personas y ahora con el sorteo del oro pues también preocupación porque el sorteo del oro es el sorteo que dota de fondos económicos a nuestra institución aparte de los socios y de las donaciones que se nos puedan que recibimos el sorteo del oro es fundamental para Cruz Roja porque nos va a permitir que se inviertan en aquellos proyectos que no están subvencionados o bien que no están patrocinados por fundaciones o empresas y entonces pues muy importante para nosotros el sorteo del oro pues este sorteo que tenemos aquí este es uno de los boletos uno de los números que se va a sortear número muy bonito por cierto has cogido uno muy bonito ¿eh Manuel? el 54.273 a mí me gusta es bonito a mí me gusta a mí me gusta es muy bonito este sorteo este de este cupón pues depende como bien has dicho ¿no Manuel? pues que Cruz Roja siga adelante que siga haciendo todos esos proyectos que hace la entidad que no son pocos que son muchísimos y es fundamental que la gente se vuelque con la asociación y con este sorteo ¿no? si es muy importante el apoyo de los ciudadanos está muy claro que ante una situación así aunque los socios aportan anualmente o mensualmente cada uno su cuota pero el que los ciudadanos nos respalden con la compra de los boletos del sorteo del oro nos va a permitir como he dicho antes el que podamos llegar a más o sea podamos llegar a más ciudadanos que lo necesitan entonces en diferentes establecimientos a lo largo de toda la geografía de España y particularmente en la comarca de Las Andas pues tenemos en distintos sitios en empresas que lo tienen y lo ofrecen a los ciudadanos y entonces nosotros lo que pedimos es ese apoyo aparte de eso de que las empresas en las zonas de Las Andas en Conil en particular pues nos apoyan muchas empresas nos apoyan y llegamos y bueno como saben que todos los años y además saben cuáles son los fines de este sorteo pues inmediatamente déjame 10 boletos y esto lo reparto yo en la familia es decir que de alguna manera los ciudadanos cuando compran el boleto están poniendo en marcha proyectos que sin ese apoyo no podían llevarse a cabo este año el lema que hemos utilizado ha sido del soy fan puedo ser puedo ser fan de un equipo de fútbol puedo ser fan de un cantante puedo ser fan de un escritor nosotros hemos transformado ese ese ánimo de ser fan de pues por las personas que transforman la soledad de los mayores en que sea menos en que se transforme el el alimento se transforme que lleguen a las familias que lo necesitan y así diferentes mensajes siempre relacionados en definitiva sería soy fan de la solidaridad ese sería un poco el mensaje que Cruz Roja está intentando transmitir a la sociedad y sobre todo ante los meses que hemos pasado muy duros para todos pues bueno yo creo que Cruz Roja es una institución que está al frente de ayudar a las personas que más lo necesitan que bonito no Manuel ese ese lema esa ese soy fan y yo soy fan de Cruz Roja tengo que decirlo yo soy fan de Cruz Roja porque lo que realizáis la verdad que que tiene un bueno pues un calado que sobrepasa las barreras no solo de la comarca de la Janda de la provincia de Cádiz de España a todo el mundo llega llega Cruz Roja así que yo soy fan de vosotros porque la verdad que toda la toda la tarea que realizáis son de dignas de de alabar y de reconocer Manuel importante este este sorteo cuando se va a llevar a cabo el 26 de noviembre el sorteo se va a celebrar en Madrid este año todo se está centralizando en la capital porque ahí es donde tenemos nosotros todos los medios y no podemos dispersar ni como se han como se han hecho en otras ocasiones en Cádiz también se hizo hace unos años y entonces había muchas invitaciones había muchas personas que que nosotros lo invitábamos a que asistieran y que participaran dentro del sorteo pero este año con todas las medidas de seguridad se centraliza en Madrid y se va a celebrar el 26 de noviembre y bueno para nosotros es ilusionante el sorteo por cuanto que también podemos repartir dentro de esos premios que se dan pues que sobre todo que llegue a las familias bueno que le llegue a todo el mundo al que tenga el boleto evidentemente nuestro deseo es que le toque porque le va a aliviar un poco la situación que tenemos pero pero además es que este sorteo por ejemplo cuando un ciudadano compra a la asamblea de Conig a los voluntarios de la asamblea de Conig le compra un boleto de los 5 euros hay una pequeña cantidad que viene para la asamblea por eso queda para nosotros lo que es un poco la comisión para que no entendamos pues esa comisión cuanto más vendamos la asamblea de Conig más beneficios nos va a reportar a la propia asamblea porque todo eso como va todo centralizado ahora con las tecnologías eso está todo controlado pues entonces que vendemos por ejemplo este año teníamos de objetivo sobre 2.300 boletos en Conig en Conig y alrededores bueno pues nosotros posiblemente no solamente superemos eso sino que lo aumentemos y entonces pues es una satisfacción el saber que la gente de Conig y la gente de las Andas pues colabora y nos apoya mediante ese gesto sencillo que es verdad que 5 euros hoy pues dicen madre mía son 5 euros pero pensar que con esos 5 euros estamos ayudando a familias estamos ayudando a niños estamos ayudando a personas mayores y estamos ayudando en definitiva al colectivo social que más dificultades está teniendo en este momento pues hay que destacar eso hay que animar a todas las personas que nos están viendo en este caso en Conil también en Chiclana en el resto de la comarca de las Andas vayan a su asamblea local más cercana porque además no solo no solo van a ayudar a Cruz Roja a nivel nacional o a nivel internacional con este sorteo sino que también precisamente esa pequeñita parte se va a quedar en su asamblea local ya sea en Chiclana sea en Conil donde sea y es importante animar a eso porque eso quiera que no también es bueno que se quede en cada municipio efectivamente este año como novedad tenemos en que en las farmacias de las provincias de Cádiz llegamos a un convenio con ellas para que también aquella persona que quiera buscar o sea comprarlo en las farmacias lo van a disponer a ver las farmacias son las que quieran hacerlo porque el acuerdo no es un acuerdo de obligado cumplimiento pero vamos estamos convencidos que todas las farmacias pues van a colaborar ofreciendo a las personas que van a comprar las medicinas o que van a comprar otro tipo de productos van a colaborar pues ofreciéndole este boleto yo estoy seguro que sí que todas van a a participar con esta iniciativa porque además la gente aquí en Conil en particular en toda la comarca pero en general en toda España solemos ser muy solidarios así que yo creo que nos vamos a volcar y además lo han demostrado porque en el tiempo del confinamiento las farmacias se han volcado también y particularmente Agurroja nos ha ayudado mucho poder llevar esa medicina importante de personas mayores que lo necesitaban y entonces ha sido un trabajo muy bueno el que han hecho las farmacias entonces pues es de agradecer y ahora pues tienen este detalle también de apoyarnos en este sentido pues también es muchísimo también es para agradecer claro Manuel no sé si aquí ya tenemos puntos de venta para comentarlos aquí en Conil ¿hay lugares donde ya tienen este sorteo del oro? Es que está abierto es decir en la farmacia vamos en concreto hoy mismo voy a distribuirlo y entre hoy y mañana en esta semana prácticamente se van a repartir en Conil en Bejé y en Barbate entonces van en la farmacia pero luego hay establecimientos que hay algunos establecimientos que no les importa y lo tienen en los mostradores y lo tienen a la vista del público para que el que lo quiera adquirir pues lo compre ¿hay algunos que ya lo tienen estos boletos? o todavía no ya hay algunos que los tienen hay establecimientos que los tienen lo que pasa es que hay algunos establecimientos que lo reparten de forma familiar es decir déjame 10 que yo entre la familia lo reparto entonces bueno pues se queda ahí de ahí un poco la importancia esa colaboración que es es un sorteo también familiar desde el punto de vista de que se reparte entre todos es como cuando llega la Navidad déjame una participación pues en el sorteo del oro ocurre más o menos lo mismo y entonces pues sí hay establecimientos que bueno que lo ponen y lo ofrecen al público pues Manuel muchísimas gracias por darnos a conocer este sorteo del oro de Cruz Roja y que se vendan todos absolutamente todos y que ese dinero pues vaya a donde a donde va siempre ¿no? que es a esas obras que realiza tanto con niños personas mayores personas que necesitan esa compañía personas que se encuentran solas que realiza Cruz Roja así que nada vamos a animar a todo el mundo nos vamos a lanzar ese último mensaje para animar a la gente a que participe y compre este sorteo del oro de la Cruz Roja que se celebrará recordemos el próximo 26 de noviembre así que ya saben que podemos coger un pellizquito y además colaboramos pues nada solicita a todos los ciudadanos es su voluntad de que adquieran los boletos del sorteo del oro porque con la adquisición de ellos nos van a ayudar a desarrollar todos los proyectos que estamos llevando a cabo y que podemos llevar a cabo y nada muchísimas gracias pues Manuel Baena presidente de la asamblea local de Conil de la frontera muchísimas gracias por atendernos por compartir este ratito con nosotros y sobre todo gracias a ti personalmente y a todos los voluntarios y personas que trabajan aquí en Cruz Roja que realizáis una labor magnífica muchísimas gracias gracias a vosotros pues ya saben este es el sorteo del oro de la Cruz Roja y si quieren colaborar con esta importante iniciativa y sorteo ya tradicional al igual que el de Navidad colaboremos también con el sorteo del oro de la Cruz Roja porque si no falta algo ¿verdad? siempre se hacía en verano ahora se hace en otoño y si no lo tenemos lo echamos de menos así que ya saben nosotros les animamos a participar en este sorteo del oro y apoyar por supuesto a la Cruz Roja como no puede ser de otra manera bueno pues dejamos a nuestro compañero Alberto Ayuso y ya saben colaboren con la Cruz Roja nosotros ya lo hemos hecho ya lo hemos hecho y de hecho ya tenemos nuestro propio número aquí nuestro numerito que a ver si si nos toca que pecha que pecha que pecha bueno pues ya saben colaboren colaboren con Cruz Roja y nosotros lo que vamos a hacer también es invitarte a que te conectes te conectes al mejor internet al mejor internet que puedes encontrar en Conil de la Frontera con una empresa de Conil como es Red Jam que te trae la mejor conexión del mercado la fibra óptica que llega a otros lugares donde cualquier fibra óptica no puede llegar como por ejemplo al campo al campo de Conil y si vives en Conil o en el campo vas a disfrutar de unas velocidades de vértigo llama ya a Red Jam y contrata su fibra óptica internet de alta velocidad teléfono fijo móvil y hasta televisión puedes tener una televisión donde vas a encontrar los canales favoritos de todo el mundo series películas bueno documentales programas infantiles y por supuesto esta de aquí tuya La Janda televisión y tuya Conil televisión exclusiva para los abonados de Red Jam ¿a qué esperas? contrata ya tu paquete de comunicación con Red Jam y sorpréndete de los precios porque no tienen nada que ver con esas grandes empresas así que ya sabes Red Jam y nosotros lo que vamos a hacer ahora es empezar a repasar todo lo que ha llegado a un número de teléfono que ya se lo saben de memoria es el 661-8181-8178 un número de teléfono donde todo el mundo conoce y quiere conocer en persona a ella a la grande a la magnífica a la única irrepetible y cada día más rubia Raquel Ramírez Vázquez muy buenas tardes muy buenas es que hoy te veo más rubia que ayer pero menos que mañana ¿sí? hoy estoy más rubia sí, es verdad ¿es verdad? sí pero porque te has hecho algo en el pelo claro ¿en serio? sí ah mira estoy más rubia sí es que te he visto yo ahí he dicho yo esta chica es que hoy sí es verdad otro día o no pero pero es que estás más rubia hoy sí es verdad pues mira aunque lo hayas dicho al azar pero hoy es verdad no, 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 no te lo digo porque yo creía que era porque como vienes con el negro y tienes el pelo encima he dicho ¿cómo resalta el rubio? tanto que he dicho yo ¡uh! que rubia está! y por eso se me ha ocurrido decirlo pero pero bueno si es verdad que estás más rubia ¿sabes qué? que te sienta bien el rubio aunque también te sientas bien aunque también te sientas bien el moreno como vemos en la foto sí sí, en serio algún día tienes que probar volver a ser no del color de pelo que eres en realidad lo veo lejos mira te voy a decir una cosa te sorprendería la gente yo creo que iba a decirte que estás muy guapa así también yo lo veo lejos eso ¿sí? nunca me ha gustado bueno mira tú sabes que pero bueno oye nunca digas nunca tú tienes una suerte que no tienen muchas personas y es que tú te puedes poner de rubia de pelirroja de morena de castaña de lo que te dé la gana porque vamos verde un día quien es guapa es guapa independientemente del color del pelo no, si es que es verdad si es que es verdad un día no podemos pintar pelota claro que sí oye hoy tengo una sorpresa para ti tú también no quiero ver esa sorpresa ¿no? no pues prepárate porque tengo un sorpresón que te vas a quedar vamos te va a encantar sí sí, en serio espero que sea tu foto de la playa bueno porque tenemos que decir que no has cumplido tu palabra es mejor que mi foto de la playa no has cumplido tu palabra no, no, no haz referencia a ello escucha que es mejor que tu foto que mi foto de la playa es es que de verdad yo espero que sea tu foto de la playa y que cumplas tu palabra no, escucha, escucha te digo en serio esa foto la ha visto muy poca gente la foto que yo voy a sacar hoy Guillermo Ortiz es una foto exclusiva no vamos a hacer la guerra exclusiva no se lo pueden perder vamos a hacer el repaso por el 661818178 venga y enseguida estamos con esa foto que te no, pero te digo una cosa sales muy bien esa foto o sea que es mía ¿no? me encanta me encanta yo espero que sea la foto de Guillermo de la playa porque encima hoy le traigo así comentarios bonitos que le han dicho como Loren que nos ha dicho que cree que serías un buen maestro poniendo un poco a la respuesta que dabas ayer sobre sobre los maestros o también tu profesión de maestro bueno pues no lo sé Loren pobres niños bueno yo te voy a decir una cosa mis alumnos mis alumnos me querían mucho ¿sí? sí porque no ponía fotos suyas así malas no no seguro seguro yo espero que la foto esa que dice que sea suya y sea de la playa pero mientras tanto voy a enseñar yo la foto que tengo no me fío de ti ni un pelón sé qué estás haciendo cada vez que te mueves me pones en tensión voy a enseñar las fotos que tenemos porque vamos a empezar por Conil y la primera imagen que vamos a ver es un atardecer que nos ha enviado Diego nuestro Diego Guillermo me estás dibujando no estás haciendo algo que no me estás dibujando si yo no sé dibujar sí este atardecer nos lo ha mandado como digo Diego nuestro Diego ¿en serio? sí es una pedazo de foto está mejorando ahí su foto bueno a ver Diego hace fotos muy bonitas cuando quiere eso porque hay veces que le da un poco más igual le tiene que pillar inspirado pero cuando él quiere y se pone él hace fotos muy bonitas de hecho te voy a decir una cosa creo que está haciendo un curso sí él siempre habla de los cursos de fotos y además no sé si alguna vez ha terminado se ha puesto ahí al lío de verdad yo creo que sí sí oye la foto nos gusta mucho y vamos a ver la siguiente también que es de Conil y que nos la ha enviado no tengo nombre pero yo así he cotilleado y ponía Nacha vale Nacha sí pero no sé si es el nombre Nacha 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 no sin la S Nacha y ya está no es Nacha no vale vale a ver si podemos ver la siguiente foto compañero la foto de Nacha esta de aquí que es la primera vez que nos manda nos manda imagen oye ¿qué sitio es ese? la zona de no sé de la fuente la verdad que no la ha ampliado pero puede que sea la zona de la fuente del gallo es muy bonita por cierto me han dicho que el otro día estuvimos hablando de una cala que no era que no era que no era la cala ah pues yo yo dije el nombre que me dijeron ah pues no sé era el como el pie de foto me han dicho que era puntalejos no esa no es la cala del puntalejo seguro ¿no? seguro puede ser la que está al lado la que está ¿cuál es la que está al lado del puntalejo? a la izquierda ¿cuál es esa? no sé pues sería esa la que nos mandaron vale no me salen los nombres de todas las calas la verdad a ver ¿cómo que no te salen los nombres de todas las calas? si me has dicho que tú lo que dominas es la playa la playa no las calas es que es un matiz importante me encanta cuando te ríes de verdad casi siempre me río bueno algunas veces me río por no llorar y por no matarte pero en esta ocasión si te has reído así como me va a encantar por no matarte bueno a ver me gusta mucho esta foto es una imagen que han hecho con el móvil ¿en serio? sí 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 ¿y esto? y esta es un atardecer bonito eh con los colores así desde el timón de Roche de la playa del timón de Roche que nos la ha mandado Narciso Rodríguez también de con él ¿eh? ¿ha visto? qué bonito oye me encanta esa foto me da como tranquilidad me da como paz este tiene pinta de ser este que es amanecer has dicho atardecer pero y no tiene pinta de ser amanecer no ¿tú lo ves más amanecer o atardecer? para el otro lado atardecer sí ¿no? pero los colores no son muy de atardecer ¿no? sí ¿sí? ¿por qué no? porque son más amarillos sí por eso ¿no? no sé después se pondría naranja digo yo bueno puede ser no lo sé lo que sí sé que es en la playa del timón de Roche bueno eso está bien ya ese es el dato me tiene nerviosa hoy nos vamos a ver imágenes de Barbate porque tenemos dos imágenes una de la breña y otra que nos ponía subiendo al tajo ¿quién la subió? Rafael Pérez ¿cómo? Rafael Pérez sí de Barbate esta es una de ellas y la siguiente que verde todo me encanta un mar verde escúchame tú sabes que eso relaja mucho hay mucha gente que dice que le relaja estar en un sitio donde ve el mar a mí me relaja mucho eso el mar de pinos que una maravilla es que es muy bonito la verdad que sí y ver eso es más complicado que ver en nuestra zona me refiero lo tenemos pero oye hay que subir a cierta altura para poder verlo lo tenemos pero desgraciadamente cada vez quedan menos pues sí también es verdad porque vemos mares de casitas blancas pero no vemos mares de pinos ni mares de árboles y qué triste porque gracias a ellos estamos vivos pero muchas veces no valoramos eso y a ver si mientras podemos ver la siguiente imagen compañero porque son dos son dos está así con el mar verde son dos dos imágenes son dos imágenes esta es la primera y esta es la segunda mira ahí está ahí ya tienes el mar también para que tengas un poquito de todo a mí me gusta mucho Barbate por eso porque tú sabes que en la breña puedes ver el verde y el azul al mismo tiempo yo he subido a la torre del tajo y me encanta porque miras para un lado todo azul miras para el otro todo verde es una maravilla eso pasa también que está muy no igual pero bueno parecido en Bolonia una vez que subes la duna tienes a un lado todos los pinos todo lo verde y al otro lado la playa ya pero sabes que pasa que yo en Bolonia cuando he subido a la luna a la luna también subo cuando he subido a la duna llego tan cansado que ya ni veo ni el verde ni el azul ni nada ay que exagerado ya digo yo ya para que ya lo único que veo yo es el marrón de las arenas que exagerado descansa un poquito arriba es que cansa un poco sí pero bueno tú eres un chico deportista tienes que estar preparado pero la gran duna esa sí la grande esa cansa si vas así despacito tranquilito relajado es peor creo yo yo creo que mejor subir rápido y ya luego descansas un poco yo creo que sí vale un día vamos un día vamos a hacer una cosa vamos a irnos a la duna y vamos a subirla corriendo venga ¿qué te parece? venga me parece ¿te gusta la idea? sí pero si vamos todos y lo vamos a grabar si vamos todos vale venga venga vale ¿sí? yo me apunto venga pues estupendo me gusta como sea igual que la foto que nos iba a mandar de la playa escúcheme y llamaste a lo del a lo del parapente ibas a llamar tú no llama tú no ibas a llamar tú si yo no tengo el teléfono lo tienes tú yo no lo tengo lo tienes tú si gestionaste tú la última vez ¿no? el reportaje la entrevista lo tienes que tener tú pero lo tenés usted yo no lo tengo la última vez bueno pues nada que nos mande un mensaje la gente eso además se busca ¿cómo se llama? el sitio el sitio no lo sé pero no te acuerdas no que memoria tienes peor memoria que yo pues sí si no me sé a las calles de Connie todavía es que de verdad ¿qué más tenemos ahí? venga te enseño el siguiente que nos han mandado imágenes de Medina Medina Sidonia ahí son dos imágenes de las calles de Medina ahí las tenemos y nos ponía Narciso también que nos la mandaba y nos decía dos calles de camino al castillo de Medina Sidonia mira ¿sabes lo que me gusta a mí de Medina? ¿el qué? me gusta que tiene que conserva la esencia de la localidad en sus calles es muy bonito porque que tú vayas por las calles de Medina y parezca que estás haciendo un viaje en el tiempo es súper chulo me ocurre lo mismo en en Bejer en Bejer y eso es muy bonito pues sí a mí es que me gusta mucho no tengo que decirlo yo creo que ya todo el mundo lo sabe y también tenemos dos imágenes de la zona de Tarifa que también nos ven desde allí nos dice José Ramón que es el que nos ha mandado ambas imágenes nos dice que esto es Fafinas y también tenemos una de la puesta de sol ahí la tenemos que me parece increíble la puesta de sol ahí ya hemos visto algunas imágenes que nos ha mandado es increíble y la imagen anterior me encanta ¿qué te gusta? me gusta mucho el verde de la imagen anterior es preciosa la verdad que son dos imágenes muy muy bonitas ¿quién lo ha mandado? José Ramón José Ramón José Ramón muchísimas gracias fíjate qué cosa más bonita es que es súper qué suerte tenemos qué suerte tenemos sí ¿verdad? siempre lo decimos y muchas veces no aunque se diga al final no lo valoramos pues sí pero bueno bueno a ver ¿qué más tenemos por ahí? recetas recetas oye ¿sabes que a la gente le gusta mucho como comentamos nosotros los platos? sí sí nos lo han puesto en el 661 81 81 78 vamos a ver recetas ¿te parece? venga va venga lo primero yo como siempre sigo el orden que a mí pues me viene bien así en el momento no sigo ningún orden antes de que Guillermo me lo diga y empezamos con algo que estaría muy bien para la merienda a ver unos dulcecitos así merienda que ya ha pasado la merienda esta hora ya no pega pero bueno venga va pero oye cuando lo hicieron pues sí pegaría sí así que vamos a ver la primera imagen de esos dulcecitos no sé exactamente cómo llamarlos porque ahí lo tenemos el único dato que tengo es que los hizo María Jesús González que es la hija de Ana Sánchez que nos manda bastantes cositas y ella nos dijo que esto lo había hecho y eso está relleno de algo no lo sé es que no tengo más dato no lo sé pero podría decir chocolate pero suena o crema tiene muy buena pinta sí que sí a mí a ti no te gusta el cabello de ángel no no y la cidra que es lo mismo creo que qué no es lo mismo el cabello de ángel que la cidra no exactamente no sé a mí me encanta bueno como habrá diferentes tipos seguramente me gusta mucho pero yo no sé mucho los dulces rellenos de eso me encantan me gustan rellenos de chocolate chocolate bueno eso no sé de que están rellenos negro ¿no? no con leche así chocolate el rico así que bueno esta es la imagen que nos mandaban desde Conil desde la zona del Colorado tengo el arroz con langostino ese es el de ayer que se me había olvidado a mí que yo no mandé las fotos fue error mío ese es el de ayer me gusta el plato ¿te gusta el plato? me encanta el plato ¿te gustan mucho esos platos? es súper bonito pues mira te cuento un poquito nos lo manda José María Narváez de Conil y nos dice que este plato es una recreación del arroz con gambas que hacía su madre que lo hacía algunas veces en verano y pues él se ha puesto ahí manos a la obra y lo ha hecho siempre decimos que no nos salen igual que las mamás igual que las abuelas pero oye él ha hecho ese plato nos lo ha mandado y nos dice que nos recuerda a su infancia que él tiene 72 años y que su madre lo presentaba así como en una fuente súper grande porque eran 15 en la casa ojo ese ya no se ve 15 personas madre mía yo creo que esos serían días puntuales porque como sean 15 hermanos que los hay o 13 más los padres pero eso son un montón de gente Guillermo ¿qué pasa? nada que estoy pensando estás muy serio estás pensando ¿no? sí vale bueno y nos dice que lo que lleva alrededor es como tomate así tomate con mayonesa que es lo que ponía ¿como tomate? no es tomate es como un tomate pero no es tomate ¿no? claro ¿quién lo ha hecho esto? José María Narváez José María ¿no? ya la ha cambiado qué bonito qué bonito el plato me gusta mucho la presentación es genial José María y qué importantes son los sabores de la infancia ¿verdad? la verdad que sí qué bonito mira la siguiente refleta tiene también una pinta increíble que es pollo empezamos mal pero tiene una pinta increíble es pollo con frutos secos mira pues yo me quedaba con los frutos secos sí ¿no? no pero tiene una pinta increíble a ver si podemos pasar a la siguiente compañero tenemos dos imágenes de ese pollo con frutos secos y el pollo no, 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 no pues tú Arias sí sí seguramente seguramente pero oye tiene una pinta increíble nos la ha mandado Agustín que también es la primera vez que escribe y nos mandaba dos imágenes de este pollo con frutos secos que oye oye que buenos chefs tiene muy buena pinta tenemos muy buenos chefs sí, sí, sí la verdad que sí porque mira mira Agustín has dicho Agustín Agustín pues tiene muy buena pinta muy buena presentación ¿verdad? está muy bien cambiaríamos el pollo por ejemplo por brócoli no lo cambiaríamos por nada por brócoli no lo cambiaríamos por nada igual que lo cambiamos brócoli con frutos secos no qué rico no lo cambiamos así tal cual tiene una pinta increíble y tampoco vamos a cambiar la siguiente que vamos a ver a ver la siguiente receta o el siguiente plato mira bueno eso es tortilla de cebolla y pimiento de las que le gustan a Guillermo ojo que es que ya nos lo puntualizan así de barba te viene Ana María nos la ha mandado yo te voy a decir una cosa yo es que y mira que tengo puestas las gafas pero por un momento pensé que era arroz con leche Guillermo que tiene que ver ay de verdad yo no sé de verdad pero donde es el arroz con leche ahí ¿eh? que me apetece yo sé que te has imaginado lo doradito así que era la canela y todo claro 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 es que tú fíjate tú imagínate que tú no sabes qué es esto ¿vale? a ver yo he visto la foto y no es un tazón de arroz con leche visto desde arriba buenísimo buenísimo tiene una pinta vamos qué pintaza si tú lo dices pues genial pero vamos qué rico pero ¿y a ti no te apetece arroz con leche? no con su limón con su canela está riquísimo no me gusta yo me quedo con la tortilla ¿no te gusta el arroz con leche? ¿en serio que no te gusta? ah pues es mi postre favorito yo me quedo con la tortilla arroz con leche forever me encanta y la tortilla me encanta también es que y esa tortilla me gusta porque es muy rubita y eso puede significar una cosa que cuando la cortemos esté jugosita no porque como tiene que estar la tortilla está doradita bueno está mira escúchame Alfonso la hace así doradita por fuera y por dentro oye Timo a mí me trae una tortilla doradita y cuando la abro está eso crudo por dentro y menudo Timo pues está riquísimo eso eso es un Timo eso está riquísimo eso es un Timo y te enseño la última receta ¿ya? la última receta sí tengo más receta pero la voy a enseñar mañana bueno ¿esto qué es? venga mira esto es un pastel de plátanos ¿y lo verde? o de plátano lo verde no sé qué nos la ha mandado Cristina de Conil ah espérate que sí que aquí viene perejil Guillermo espérate es que te adelantas a todo es un pastel de mira de plátano nos la ha mandado Cristina de Conil tenemos dos imágenes pero son muy parecidas pero espera impaciente lleva bueno espera primero nos dice que no está quemado ¿vale? ¿vale? nos ha dicho no está quemado ojo y ahora vamos a entender por qué que nos dicen los ingredientes es plátano azúcar moreno que es lo que vemos ahí que parece que que es quemado pues es azúcar moreno y perejil yo no había escuchado esto en mi vida pero vamos como tantas cosas ¿pero es plátano macho? ¿eh? ¿cómo que? plátano Guillermo plátano a ver plátano hay un plátano que se cocina que es plátano macho ¿y yo cómo lo voy a saber? el plátano macho el plátano macho es tiene una forma diferente es verde y yo estoy viendo ahí el plátano acaso como para decirte no pero podría ser plátano macho en vez de plátano ahí pone plátano ¿eso es un postre o eso es un primer plato? con perejil y plátano pero escúchame ¿tú has comido alguna vez perejil con plátano? no es que nunca había no pero se comerá porque es plátano azúcar moreno y perejil ¿tú te lo has comido alguna vez? no entonces ¿por qué le pones tantas pegas? ¿tú te lo comerías? a mí es que no me gustó el plátano pero si fuese otra fruta pues sí ¿qué hago? no me gusta el plátano ¿te gustaría naranja con perejil? no pega mucho pero el plátano es diferente el plátano el plátano como no te lo come claro no sé pero oye si lo hacen es porque está bueno no sé no sé yo no lo he probado nunca pues tú eres el que no está poniendo pegas a mí me pareció eso deberíamos de probarlo eso deberíamos de probarlo me pareció súper interesante pero escúchame y el plátano el azúcar moreno y el perejil tú coges aplastar plátano lo espolvoreas con azúcar moreno y le pones perejil no me han explicado la receta sí en principio en principio es así ¿no? en principio es así que la voy a hacer vale a ver si Cristina que nos manda muchas cositas nos explica cómo es esta receta para salir de dudas oye Cristina Cristina hace muchas recetas nos manda muchas fotos y todas buenísimas así que entiendo que esto tiene que estar bueno yo voy a intentar hacerlo azúcar moreno con el plátano que se aplastará yo no quería comer perejil y se pone ahí el plátano no era perejil que decía tú que era bueno comerlo eso es muy bueno pues por eso lo han mandado según tú ahí pinta ¿sabes por qué es bueno? es bueno el perejil porque por la vitamina C y porque también es bueno para el mal aliento ¿tú lo sabías? no sí también también ¿no? sí además es que está riquísimo ¿a ti no te gusta el perejil? depende Guillermo no le doy boca pero solo, solo, solo no, no ah pues eso está buenísimo tú pruébalo sí todos los días es como darle boca a una lechuga así no, no, no tiene gracia Guillermo eso te coges tú de verdad te coges yo no sé el caso de qué coméis pero escúchame te coges el el perejil que le pongas y lo pruebas sí está buenísimo te estás riendo eso tiene que ser más malo está riquísimo bueno no tengo más receta voy a cambiar ya el rizado no me gusta tanto el perejil rizado no que hay perejil rizado hay perejil rizado es perejil todo igual te voy a enseñar flores ah bueno a ver si así ya flores flores tiene que ver con el perejil también ¿no? sí sí claro es una planta venga pues de perejil nos vamos a las flores claro vale José Favela nos ha enviado dos imágenes no me pregunte qué flores esta de aquí no tengo ni idea y la siguiente también que nos la ha mandado José Favela ahí lo tenemos que tampoco sé qué pero sé que nos llegan desde Conil es que es una súper bonita flor sí es que me encanta y esa no tienes ni idea tampoco de qué pero la otra estas son de José Fa sí que nos manda además muchas cositas pero la siguiente seguro que yo creo que sabes lo que es a ver venga a ver nos llega desde Barbate un seto ve lo sabía ¿no? claro claro y el árbol y el árbol es un árbol no tenemos ni idea es que no es que no lo veo yo una palmera a ver yo con una palmera veo también hay una casa ¿no? eso es una casa ¿no? y veo un seto con sí y lo que tiene florecitas y amarillas vamos a coger vamos a ampliarlo es que yo no tengo ni idea hoy he cogido dos imágenes bueno tres de las que no sé cómo se llaman pero a ver esto ¿esto qué es? esto es hombre hombre es que ahora ahora lo veo claro esto es una foto de Loren sí claro ¿ves? ya está pero qué flor qué árbol es bueno eso da igual eso da igual anda Guillermo saliendo del paso no 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 las fotos de Loren hay que deleitarse con ellas simplemente sin hacerse preguntas sin buscar respuestas son fotografías simplemente para vaciar la mente mirarlas observarlas y disfrutarlas ya está son las instrucciones entonces aquí no pega hablar de qué tipo de árboles Guillermo saliendo del paso porque no tiene ni idea es una fotografía para disfrutarla claro que sí y a mí me encanta disfrutarla mira pues vamos a seguir disfrutando de fotografía venga a ver porque ayer se nos quedaba una última foto ahí que se nos quedó la pusimos pero no hablamos de ella de dos de dos personas y un pony y un pony uy la la pastilla miralo que me tocaron la pastilla la foto esta nos la han dado en carne y nos dice que son unos amigos catalanes sí con su pony el pony es catalán también el pony es de aquí es de aquí pero el pony es de ella sí y esos son sus amigos sí es decir que no es su pony de ellos es su pony de ella ya no elíes a la gente es que tú has dicho es el pony de en carne vale es que tú has dicho y los amigos de en carne sus amigos catalanes y su pony y su y su pony de quién ay de verdad lo habías entendido desde el principio lo que pasa que tú ahí dale que te pego bueno pues oye un saludo a los amigos de de en carne que por cierto te voy a decir una cosa este año he echado yo de menos ir a a cataluña como otros años que voy voy siempre un par de veces y este año he echado de menos echar ir allí por lo menos una vez más bueno ya volverás a ver porque es una es un sitio muy bonito sí tú has estado alguna vez sí y qué es lo que más te gusta yo que sí yo he ido y he recorrido no te desvíes del tema yo he ido y he recorrido te tengo que tomarte la pastilla y luego me echas la culpa a mí he ido y he recorrido un montón de polideportivos yo es que cuando voy a los sitios sí no va de claro en serio en serio lo que más me gusta es ver los polideportivos yo es que sé mucho de pasear por las calles perderme así por ahí yo también pero yo eso lo hago cuando salgo del polideportivo claro poco ¿no? claro del polideportivo al coche pero mira espérate que te voy a enseñar la última aquí tengo una imagen una imagen más una más sí 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 una más mira ay ¿eso qué es? eso qué es de verdad es un perro no lo veo uno en la cabeza es un perro es que no lo veo ¿lo ves? lo puedes ampliar no lo veo no veo no veo en serio en serio que no veo el perro ¿no lo ves? ay sí ahora sí lo veo la mamá ay es un perrito es la cara de un perrito claro está tapado está tapado así es claro ahora sí lo veo te juro que yo estaba intentando buscar la forma yo no sabía si era un calamar qué era ¿cómo le vas a llamar calamar? no lo sé no lo sé o tuviste que va a patar no es que nos han quitado el monitor grande que hay aquí con la tontería de esta venga todo para el fútbol todo para el fútbol ahora las canta de cerca sin monitores venga pues nada ya no podemos verlo así en grande dentro del área venga todo dentro del área aquí ni un monitor que lo podamos ver es que no veía el perro este perro se llama Fabio Fabio me gusta el nombre y es el perro de nuestro compañero Joeri me gusta el nombre que nos lo ha presentado mira y tiene ocho meses tiene ocho meses y hoy pues se ve que se ve que hoy le un galgo pero es un galgo italiano por eso se llama Fabio claro porque si no se llamaría Juan o algo o algo así claro claro es que fíjate que bonito es súper mono con ocho meses y estaba ahí tapadito porque tenía me da mucha pena los los galgos porque sí sí son porque sufren mucho estos perros porque la gente son la gente es muy perra con este tipo de perros pero pero Fabio tiene muy buena vida seguro sí sí ahí liadito en las mantitas tiene pinta de tener muy buena vida pues sí mira así deberían de ser todos qué bonito qué bonito pero yo erijo podría haberle hecho una foto de cuerpo completo otro día nos haga otra y ya lo vemos pero hoy era para enseñar que estaba así tapadito yo incluso yo decía ese celeste de ahí lo mismo es un poco de agua como de una piscina o algo madre mía y resulta que es como una tortuga o algo yo solo veía un ojo y yo decía eso qué es es que no veía otra cosa de verdad es que tú no ves un ojo solo entre el arroz con leche el perro que es un calamar es que no lo entiendo qué te pasa hoy te quitan el monitor grande y la diamos ya está es que no os habéis fijado que ya últimamente no hago así es que cuando yo hacía así es que estaba mirando el monitor ahora no hago así sino directamente hago así y hago así porque no veo nada no veo nada es que el monitor este de aquí que nos han puesto de 7 pulgadas tendrá o algo así oye no te quejes porque lo que yo tengo es igual este monitor tienes tú en tu casa qué vida más complicada cómo vas a tener este monitor no el que tengo ahí el cuál el que tienes aquí ahí este el chiquitito no ese este chiquitito tú como tenías el grande claro bueno pero es que tú eres joven tú eres una chica joven no dirás lo de la vista que tengo gafas desde los 4 años vaya tú tienes una vista que Dios te la conserve que buenísima la vista por cierto fíjate bien porque esto si hay que fijarse mira cógete el móvil cógete el móvil y haz una foto de la pantalla para para cógete el móvil cógete el móvil cógete el móvil venga y haz una foto de la pantalla que esto va a ser súper importante ¿vale? no quiero verlo sí qué pantalla fíjate vámonos vámonos vamos a poner la última imagen que yo he preparado por ahí para Raquel última imagen para Raquel espero que sea la de la playa mira vamos a verla es espectacular espero que sea la de la playa es estupendísima fijaos última imagen de Raquel ¿la tenemos? ¿no? sí sí la hemos preparado antes de de entrar aquí qué estrés me está entrando yo espero que sea tu foto de la playa no es una es un fotón es un fotón te vas a quedar te vas a quedar va a aparecer entre nosotros y va a aparecer aquí abajo espera que lo van a poner lo pondrán digo yo ¿no? ¿lo tenemos? no lo sabéis bueno pues preguntarle a Alfonso que es quien la ha preparado pues pues entonces ¿qué hacemos? ¿nos vamos? nos vamos ya ¿no? y ya está es que ¿dónde está? ¿dónde está? ¿por qué es que lo tenemos que poner? no es algo opcional así que ¿lo ponemos o no lo ponemos? ¿está preparado? un banner pues pues necesito que lo pongamos a ver así que decidme ¿qué hacemos? ¿no he hecho foto de la playa? no no a ver o o en algún momento lo pondremos mientras pues nada vamos a charlar de la vida ¿charlamos de la vida? charlamos de la vida sí mira vamos a ponerla ya creo ahí está fíjate tu foto mira que bonita ¿ves? está justamente ahí contigo y es ese cuadrito de ahí que tú puedes coger y puedes escanearla la escaneas y sale tu foto a ver ¿qué te sale? ay no me lo lee tan lejos acércate levántate coge no cogete el micro cogete el micro y acércate todo el careto en primer plano da igual da igual acércate al que sea no es que tengo que cruzar así raro da igual tú hazlo estamos en directo aquí ahí mismo venga venga mira ahí mira ahí venga ahí ponte allí ponte allí en este en este venga ahí tú levántate ahí y escanea escanea venga ahí escanealo ¿lo tienes? ¿qué se te abre ahí? venga a ver ¿qué se te está abriendo ahí? ay vale ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? cuéntamelo pues algo que hay que hacer ¿no? que es importante hacerlo claro que sí es muy importante fíjense esto es súper importante porque podemos convertir a el vídeo turístico de Conil de este año en el vídeo más importante el mejor vídeo turístico turístico la mejor película turística del mundo solo tienen que escanear ese código QR y les va a llevar a esa página que tienen ahí como es tan largo lo hemos simplificado en ese código QR escaneen y voten tenemos todavía esta semana para convertir a El Capitán este vídeo que van a ver ahora entre Raquel y yo para convertirlo en el vídeo más importante en el mejor vídeo turístico del mundo así que ya saben escaneen ese código y podrán hacer que este de aquí ese vídeo de ahí se convierta en el mejor vídeo turístico del mundo pues fíjense esto era nuestra fotografía nuestra sorpresa para Raquel Ramírez normal ¿te ha gustado? sí esto sí me ha gustado claro que sí pues ya saben ¿qué es lo que hay que hacer? pues vamos a enseñar otra vez el código el código QR código BIDI que van a poder escanear y convertir votando pueden votar una vez al día a este vídeo en el mejor de el mundo bueno pues nosotros ahora sí gracias Raquel Ramírez nada compañero y nosotros que nos vamos a ir a publicidad enseguida estamos de vuelta con el tercer bloque de este programa con muchas noticias muchas cuestiones que van a poder ver aquí en la Janda de Cerca con Ana Gomar volvemos enseguida bueno pues ya estamos de vuelta aquí en la Janda de Cerca después de esta pausa publicitaria y a esta hora ya de la noche vamos a hacer el repaso por la actualidad lo vamos a hacer con Ana Gomar que en tan solo unos minutos estará con nosotros para darnos la última hora lo acontecido en la jornada de este martes 20 de octubre y también lo vamos a hacer repasando los datos que nos deja pues el COVID-19 en España con estos datos acumulados que están viendo en la pantalla datos acumulados que como ven pues deja unos casos diagnosticados totales de 988.322 que supone un incremento de 5.314 con respecto al día de ayer 5.314 casos diagnosticados nuevos que se acumulan sobre todo en comunidades como Madrid el País Vasco Aragón o Navarra entre otras muchas muchas de estas comunidades autónomas españolas que superan con crece los 300 casos diagnosticados en las últimas 24 horas y que por supuesto muchos de ellos han pues terminado con hospitalización de los afectados por COVID-19 de hecho hay que decir que en los últimos siete días se han ingresado un total de 3.784 personas en toda España de ellas 283 han necesitado atención hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos si hablamos de defunciones si hablamos de muertes las personas fallecidas superan ya las 34.000 como están viendo en la pantalla y en los últimos siete días en la última semana 553 han perdido la vida esto con respecto como decimos pues al número de personas afectadas a los datos que nos deja el Ministerio de Sanidad pero si hablamos de los datos que nos pues deja la Junta de Andalucía pues tenemos que hoy los datos lo vamos a ver lo vamos a ver en el siguiente mapa son los siguientes 2.412 personas son las que hasta el momento pues en las últimas 24 horas han registrado pues COVID-19 han dado positivo en COVID-19 2.412 personas que se reparten como están viendo en las diferentes provincias con 685 Granada la que más que por cierto hay que decir que está muy cerquita de estar en la misma situación que Madrid con los datos alarmantes de Madrid 685 casos en un solo día en Granada o 653 en Sevilla además también hay otras provincias como Málaga que supera los 300 o Cádiz Córdoba que supera los 200 o Jaén que está por encima de los 100 solo están por debajo del centenar de casos de nuevos casos las provincias de Almería y la provincia de Huelva que registra 51 en las últimas 24 horas en cuanto al número total son ya 97.793 las personas en toda Andalucía que han dado positivo en COVID-19 hay que apuntar que se han hospitalizado en las últimas 24 horas 162 personas en Andalucía de ellas 14 son de Cádiz también ha habido ingresos hospitalarios en las unidades de cuidados intensivos exactamente 6 ninguno en la provincia de Cádiz y ha habido fallecimiento 5 de ellos en la provincia de Cádiz de 42 en total que se han registrado en toda Andalucía si hablamos de curados lo tienen ahí son 801 nuevos curados o recuperados que se registran en nuestra comunidad autónoma en las provincias de Málaga 297 o Almería 193 o Cádiz con 103 son las provincias con mayor número de casos registrados de personas recuperadas hay que decir que en total ya son 42.696 las personas que se han recuperado del COVID-19 desde que comenzara esta pandemia si hablamos de la situación en los centros andaluces educativos andaluces hay que decir que en Cádiz hay un cierre de un total de 858 centros y un cierre parcial de 47 aulas de las 11.123 que hay en toda la provincia se han registrado en las últimas horas 21 reaperturas algo que sí que es positivo aunque eso sí hay que apuntar que a estas horas todavía tenemos ingresos hospitalarios activos 154 en Cádiz de los cuales 21 personas están en las unidades de cuidados intensivos y dicho esto vamos a ver cómo está la situación en nuestra provincia de Cádiz concretamente en la área o distrito sanitario que nos corresponde porque vamos a hacerlo como siempre con Ana Comar que es quien tiene los datos cómo anda Chiclana Conil Bejer Barbate en estos momentos Ana buenas noches muy buenas noches compañero me gustaría decirte porque son un poco datos enfrentados podríamos decir que son buenas noticias porque supera el número de personas recuperadas en las últimas 24 horas al número de personas que se han contagiado pero sin embargo encontramos un nuevo fallecido concretamente Chiclana Chiclana suma un nuevo fallecido por COVID-19 en las últimas 24 horas por lo tanto son datos un poco que nos alegran porque sí que superan ese número de recuperados como he comentado al número de nuevos contagios pero sí que tenemos que alimentar un nuevo fallecido si te parece vamos a comenzar este repaso lo vamos a hacer precisamente hablando de Chiclana que suma cinco casos nuevos positivos en las últimas 24 horas lo que hace que ya el municipio supere el medio millar son 501 personas los que han pasado este COVID-19 los que han sufrido este COVID-19 desde que comenzó esta pandemia 30 de ellos han sido los últimos siete días 56 en las últimas dos semanas en el caso de Chiclana cuenta con cuatro curados nuevos en las últimas 24 horas son 151 los chiquilaneros que han superado el COVID-19 y como comentaba al principio adelantaba suma también un nuevo fallecido en total son 17 los chiquilaneros que han perdido la vida a causa de este COVID-19 de Chiclana nos vamos por ejemplo hasta Vejer que suma tres nuevos casos positivos en las últimas 24 horas lo que hace que el municipio supere ya esos 70 son 75 los vejeriegos que han sufrido el COVID-19 tres de ellos han sido los últimos siete días cuatro en las últimas dos semanas y Vejer suma dos nuevos curados son 24 los vejeriegos que han superado el COVID-19 en cuanto al número de fallecidos continúa igual un fallecido en Vejer a causa de esta enfermedad de Vejer nos vamos hasta Conil que suma dos nuevos casos positivos en las últimas 24 horas lo que hace que el municipio conleño supere ya esos 150 confirmados son 153 confirmados desde que comenzó esta pandemia siete de ellos han sido los últimos siete días doce en las últimas dos semanas y Conil supera también incorpora mejor dicho dos nuevos recuperados son 43 los conleños que han superado este COVID-19 y por último nos vamos hasta Barbate que hoy nos suma nuevos casos nos registra nuevos casos positivos en las últimas 24 horas buenas noticias para el municipio barbateño en total desde que comenzó esta pandemia son 170 las personas afectadas por esta enfermedad ocho de ellos han sido los últimos siete días 22 en las últimas dos semanas y en el caso de Barbate suma tres nuevos recuperados roza ya ese medio centenar son 48 los barbateños que han superado este COVID-19 pues la verdad es que son muchos si empezamos a sumar el número de afectados en el distrito pues a mí me sale una cifra bastante importante cerca ya del millar bueno pues son los datos que nos deja el COVID-19 en nuestra área o distrito sanitario pero hay más noticias hay más noticias compañeros si te parece vamos a comenzar este repaso actualidad por la comarca de la janda y lo vamos a hacer hablando de un gran evento que tendrá lugar en Chiclana a pesar de la pandemia el turismo de golf se mantiene a flote la ciudad de Chiclana será testigo del mejor golf a nivel europeo en el mes de noviembre con dos torneos de Challenge Tour europeo el Andalucía Challenge de España y Andalucía Challenge de Cádiz el Iberostar Real Club de Golf Novos Antipetri será escenario de estos encuentros en dos semanas cruciales para este sector cuya situación es muy preocupante tras la pandemia del COVID-19 así lo explicaba el gerente de estas instalaciones Rafael Hernández la situación no era solo del campo de golf del destino en general del destino general es mala es mala porque no tenemos como bien decía nuestro alcalde no tenemos vuelos porque suponen el 98% de nuestro golf es jugador europeo 98% quiero decir con esto que el Challenge va dirigido a ese 98% de población desde Iberostar se muestran satisfechos con la implantación de más de 300 medidas sanitarias creando una burbuja sanitaria tanto en el hotel como en el club de golf para guardar la seguridad de todos los asistentes acciones que convierten este deporte como uno de los más seguros en tiempos de pandemia tenemos que mostrar que Andalucía y Cádiz en particular y Chiclana y el Novos Antipetri es un sitio perfectamente seguro para practicar el golf tenemos las mejores condiciones el golf es probablemente la actividad más segura que se pueda desarrollar en esta época y por supuesto en cualquier época una actividad tremendamente sana por su parte el delegado territorial de turismo Miguel Rodríguez señalaba que el golf es una de las señas de identidad de esta provincia y el objetivo es que se convierta en destino preferente como destino seguro tenemos que el golf es una de esas actividades más seguras y también es una forma de llevar a Andalucía de llevar a provincia de Cádiz hacia el exterior hacia otros países para decir que somos un destino preferente un destino para hacer turismo seguro un destino para hacer deporte con seguridad y aprovecho también como empecé mi intervención para felicitar al sector privado el cual en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo pues son el colchón de seguridad y el músculo como decía para mantener fuerte nuestra provincia en cuanto al turismo se refiere para mantener fuerte Andalucía y para seguir creciendo económicamente en los tiempos que nos vienen El alcalde de Chiclana José María Román considera importante este tipo de campeonatos que en un año especialmente complicado es un gran salvavidas Facilitar el mantenimiento y la continuidad de la vida del campo de gol que no es poco que no es poco porque estamos hablando de los empleos del campo de lo que es un hotel que asiste que es el Iberostar al campo de gol y por tanto estamos hablando de mantenimiento de puestos de trabajo y de una actividad que se hace muy difícil de soportar después de los primeros meses de la primavera que se perdió por completo que ha habido un buen verano pero que ahora que había unas expectativas pues han quedado truncadas por el contexto de Europa En la Andalucía Shalen de España y el de Cádiz se disputan del 6 al 8 de noviembre y del 11 al 14 del mismo mes respectivamente Y continuamos en Chiclana la carretera del Molino Viejo tiene ya luz verde para convertir esta vía en avenida urbana Las obras de este proyecto que será ejecutado por la empresa chiclanera Germat Urbanizaciones y Construcciones SLU permitirá la construcción de acerado a lo largo de esta carretera así como la instalación de alumbrado público red de pluviales y ampliación de la calzada de dos a cuatro carriles en el camino del Molino Viejo entre la rotonda del Atún y el camino del Consorcio Una actuación que finalmente podrá ejecutarse por algo más de 360.000 euros y cuyo plazo de ejecución se espera que sea de cuatro meses Por ello en los próximos días se firmará el contrato con la empresa adjudicataria de cara a comenzar las obras a lo largo del mes de noviembre y que puedan estar ejecutadas en los primeros meses de 2021 En la actualidad política el presidente de Nuevas Generaciones de la provincia de Cádiz continúa con su campaña de afilación en la comarca de La Janda Al igual que hacía a principios de mes en Bejer Francisco Moreno ha presentado la campaña para los jóvenes es el momento de dar un paso más que tiene como objetivo atraer y acercar a los jóvenes al Partido Popular Moreno ha alabado a los miembros de Nuevas Generaciones de Conil por su trabajo y su involucración así como al propio partido por cómo están contando con los jóvenes populares Aquí en Conil en el Partido Popular de Conil tendrán siempre las puertas abiertas un partido que siempre siempre lleva la voz de los jóvenes a todas las administraciones tenemos la gran suerte de que encima nuestro portavoz del Partido Popular de Conil también es diputado provincial y está dispuesto a llevar la voz de los jóvenes de Conil si hace falta a la diputación y donde haga falta y eso es una gran ventaja que tiene aquí el Partido Popular eso es una garantía Por su parte el coordinador local de Nuevas Generaciones José María Zara ha resaltado algunas de las actuaciones del Partido Popular de Conil durante esta legislatura en el ámbito juvenil El Partido Popular es un partido comprometido siempre con los jóvenes y el Partido Popular de Conil no iba a ser menos siempre hemos apostado por la juventud y así desde el inicio de esta legislatura hemos presionado en distintos asuntos para defender la demanda y las necesidades de los jóvenes conileños Algunos puntos que podríamos destacar serían por ejemplo la petición de la vuelta de Romería que es una demanda de los ciudadanos conileños donde Izquierda Unida vuelve a demostrar su rechazo a la cultura y a las tradiciones de nuestro pueblo y otra cuestión importante es la petición de una biblioteca y una sala de estudio con un horario ampliado y esto es una necesidad y una demanda histórica ya en Conil En este encuentro se han abordado temas que preocupan a los jóvenes populares como son el desempleo juvenil el inicio del curso universitario o la ocupación ilegal de viviendas y continuamos en el municipio conileño el partido Andalucía por sí ha dado a conocer una de las mociones que la formación defenderá en la próxima sesión plenaria del 29 de octubre en esta ocasión se trata de una propuesta que tiene como fin revalorizar el patrimonio cultural conileño para fortalecer la cultura y la identidad del municipio y es que la formación andalucista considera que el antiguo claustro del convento de mínimos se encuentra en estado de dejadez ofreciendo una imagen con aires acondicionados y cables colgando indignando a los visitantes que acuden a estas instalaciones al ver el mal estado en el que se encuentra este patrimonio conileño por otro lado Andalucía por sí conil muestra su preocupación por el daño que está provocando la superpoblación de palomas que habitan los tejados del consistorio dañando gravemente el edificio por todo ello el grupo municipal andalucista que lidera Inmaculada Sánchez confía en que toda la corporación apoya esta propuesta para seguir luchando por la recuperación del patrimonio histórico de conil el partido socialista de vejer ha mostrado su descontento con el equipo de gobierno y su decisión de mantener en el año 2021 los impuestos con la subida realizada en el año 2020 desde el PSOE afirman que tras un año complicado los ciudadanos y autónomos necesitan que el ayuntamiento cumpla y elimine del próximo año la subida de impuestos así como que asuma el plan de ajuste que todavía no han llevado a cabo y practiquen una política de contención del gasto los socialistas también han solicitado una mayor agilidad a la hora de tramitar las ayudas municipales ya que de ellas dependen muchos de los comerciantes y pequeños empresarios de la localidad Javier González portavoz adjunto del grupo municipal socialista ha exigido una rectificación al gobierno municipal al que le pide que se centren los problemas reales de vejer exigimos una rectificación inmediata exigimos a Ortiz y a Flor que sean capaces por una vez de poner sobre la mesa los verdaderos problemas de nuestro pueblo exigimos que dejen de traer a vejer los problemas que no existen aquí no existen problemas ni de constitucionalismo ni de cambios de nombres de calle ni por supuesto existen existen problemas de ocupación existen problemas de liquidez la liquidez que no tienen los ciudadanos y las ciudadanas de vejer existen problemas económicos por eso vamos a exigir al partido popular que rectifiquen es inconcebible y no vamos a seguir admitiendo que esta subida de impuestos abusiva y masiva en el bolsillo de los ciudadanos de vejer se vayan a mantener en 2021 esperemos que el pueblo hable y que el partido popular rectifique el partido socialista ha puesto de manifiesto que volverán a tender la mano al equipo de gobierno para tratar de ayudar todo lo posible y evitar la subida de impuestos a los vecinos y vecinas y cambiamos de asunto y hablamos ahora de medio ambiente la diputación provincial de Cádiz sigue apostando por las políticas amables con el medio ambiente es por esto por lo que el vicepresidente segundo y responsable del área de transición ecológica y desarrollo urbano sostenible Mario Fernández ha reiterado en un escrito remitido a todos los ayuntamientos gaditanos el empeño del gobierno provincial para que todos se sumen a los nuevos compromisos por el clima y la energía de la Comisión Europea con el horizonte del año 2030 se trata de una ampliación del pacto de alcaldías una iniciativa lanzada en el año 2008 y que 22 de los 45 municipios ya han mostrado su intención de renovar con nuevos compromisos los ya adquiridos en el pacto Fernández ha recordado la importancia de la lucha contra el cambio climático y el papel destacado de los municipios en la reducción de la huella de carbono por esto la Comisión Europea lanzó en 2015 una nueva versión del pacto de alcaldías por el clima y la energía con compromisos para 2030 en concreto reducir las emisiones de CO2 en su territorio en un 40% en particular a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energías renovables y para terminar lo hacemos hablando de sanidad el centro de transfusión tejidos y células de la provincia de Cádiz está buscando donantes de plasma entre pacientes que hayan superado la COVID-19 para estudiar su efectividad en otros contagiados los enfermos de este virus cuando lo superan desarrollan en la sangre defensas naturales contra la enfermedad conocido como anticuerpos los cuales se encuentran en una parte de la sangre llamada plasma ese plasma procedente de pacientes recuperados podría ser un gran apoyo al tratamiento de esta enfermedad para poder ser donante de plasma se debe tener una edad comprendida entre los 18 y los 60 años hasta los 65 si ya era donante de sangre y un peso mínimo de 50 kilos otro de los requisitos es que deben de haber transcurrido al menos 14 días desde la recuperación de la COVID preferiblemente 28 días y hasta aquí las noticias de hoy pero recuerden que pueden ver muchas de estas declaraciones en el programa sin cortes que comienza a continuación bueno pues ahí lo dejamos dejamos esas noticias estaremos pendientes a esos sin cortes y agradecido siempre de tener la información de la mano de nuestra compañera Ana Gomar que como siempre es un placer y sobre todo nos enteramos muy bien de todo lo que sucede nada ya sabéis que el placer es mío bueno pues compañera te veo mañana mañana paso lista mañana volvemos volvemos también aquí a la janda de cerca con entrevistas con reportajes con protagonistas así que no se lo pueden perder estaremos aquí como siempre a las 8 de la tarde fieles a nuestra cita con todos ustedes y mientras tanto pues quédense con nosotros y sobre todo sigan mandando mensajes al 661-8181-8178 para que mañana mi compañera Raquel Ramírez pues tenga muchas cosas que contarles nos vemos mañana a la misma hora descansen ahora buenas noches 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 7 9